No, 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 a ver, yo entiendo que es mi ordenador, que está un poco... Y cállame 500 euros para que me compre una Tropical Island. Has reiniciado, ¿no? Bueno, me sabes en el cliente ya. ¿La Tropical Island es tu directo de ahora o es antiguo? ¿El qué? Es de ahora, es de ahora. Sí, te lo acabo de decir ahora mismo. No sé por qué, es que no entiendo. Es que estoy escuchándote doble, porque estoy poniendo... Ah, vale. De hecho, me estoy escuchando doble a mí, que es aún peor. Sí, sí, vale. Buenas tardes, JuanDX456. Ey, JuanDX456. 456, es como le gusta que le digan a él. 456. 456. Cuando son cientos... O sea, dicen parejas de números, pero si fuera 456, dirías 456 o 456. 456 o 456 como un ser humano normal. Ya, pero en inglés lo dicen mal. Pero, o sea, normalmente estaría de acuerdo, pero es más cómodo decir 456 que 456. 56. ¿Tú cómo lo dirías, JuanDX456? ¿Pero en inglés o en español? En inglés. 456. Pero porque primero dicen el numerito con la posición que ocupa, decenas y ya lo que sea, y luego ya el resto. Dicen decenas de hundreds y luego decenas de unidades. Bueno, decenas de... Números en singular. Hola, bienvenidos a... Oye, me he metido en partida. ¿Estaba contigo? Sí, voy a buscar. Bienvenidos a traducción y estudios ingleses. Un partida. Ah, es obviamente tres, por cierto. Pero probablemente baje porque voy a jugar como un talado. Ya es como se debe jugar. Yo quiero que me salga un chocet de duelistas para convertirme en lo que más odio. Yo sé, la partida antes que he jugado de Diana ha sido increíble. Ha sido una cosa que no... O sea, no había por dónde cogerla. Mira, ¿ves este Nasus? ¿Con ítem de Nasus? No me desagrae ese plan, la verdad. Estáis todos con él, así que... Ah, estás tú solo. Me ha venido piscine en lo salvaje. Tío, parece... O sea, es raro porque estoy con los cascos en el ordenador. Pero hay un viento de la hostia y no para de haber golpetazos en la persiana. Y me da la sensación de que hay alguien en la terraza. Que quiere entrar. En plan, que estás tú aquí y te has ido a fumar y algo así, ¿sabes? Acabo de... Me jugaba antes. Esperad que esto... Te va a quedar claro que soy su... Hay un viento de la hostia que me voy a dejar de hacer dos días. La cosa. Que me he echado una partida del Valorant. Y estaba diciendo todo el rato, ¿por qué escucho mal? ¿Por qué escucho mal? Escucho las cosas donde no tocan. ¿Sabes qué pasaba? Que no te hayan los cascos puestos. Me había puesto los cascos al revés. Me estaba volviendo completamente... A ver, normal. ¿Qué decir? Normal. Tengo un Gea. ¿Es esto una partida de Chaya? ¿Tú dirías que esto es una partida de Chaya? Todas las partidas son de Chaya. Todo lo que necesitas es una Chaya. Vale, si no juego Fiora... Creo que tengo que jugar Fiora de Transición. Porque le ha cogido... Pero yo lo que no sé es con qué se juega Chaya. Exactamente. O sea, con el salón un poco fuerte, te he dicho. Seis bosques. Chaya, Rakan... Sí es su Aurelio. Aurelio, Veigar, Lulu. Pero la Chaya, Rakan de Keepers, bosques alrededor y Chaya con cosas. Es estupidísimo. O sea, le tienen que pegar tremendo palos que no... Yo lo que he visto es que aguante Chaya lo suficiente como para deletear a todo el mundo. Y el campeón cumple, deletea a todo. Perfectamente pues es una partida de Chaya esta. No quiero decir nada. Yo no voy absolutamente nada. Bienvenidos a mi partida de Chaya, amigos. Vamos a jugar Fiora... Aguantadora de ítems. Vamos a subir de nivel. Y ya está. Ese es el videojuego. ¿Quieres esforzar Wukong? Y hacer la composición de divinos en torno a Wukong Rapid Fire Cannon. No creo que funcione. Quiero probar en algún momento la de putos Warden Mystics. Una partida que me vaya de cara para jugar eso. ¿Con qué se jugaba ese hiperrol? ¿Qué era Wukong? ¿Y qué más? Era Wukong Wardens y luego tirabas a... A cosas. Se lo ha olvidado por completo. Luego tirabas hacia... Bueno, hacía Mystic y ya está, tío. ¿Coño? ¿A mí qué me estás contando? De la madre. Bueno, esta... Esta es mi Chaya. Esta señal que tenéis aquí se llama Chaya. Es nueva. Ha empezado a jugar hoy a este videojuego. Y ya está. Eh... Tengo una Diana. ¿Chosen? Joder, todo asco. Pues ya está. No hay mucho más que hacer. Bueno, se lo he contado antes la vida y no lo he contado a vosotros. He jugado antes una partida que en esta ronda en la ronda de segunda antes del primer carrusel tenía Diana al 3 yo sin rolear. Lo que pasa es que... Os podéis imaginar, es decir... La partida ha consistido en que he cogido la Diana al 3 no he roleado una puta vez hasta nivel 8 en nivel 8 he sacado un Horn y creo que luego he subido al 9 y ya está, ya he ganado. Debería ser ilegal tener una unidad al 3 aunque sea de coste 1 antes del primer carrusel. Porque estés moralizando. Es que los... los Chosen... Me grabaste a 6 niveles. A ver, espero que lo logre. Pásame el... Bueno, me lo pasaste por Discord. Luego lo vio. Supongo que prefiero esto ahora mismo. Bueno, el vigo se puede quedar. Aunque sea una puta... Es que me bajo de racha de victorias, en verdad. Pero puede escalar un pelín de AP. No ha matado a nadie. El mierdas. Las espátulas están bajísimas de probabilidad, ¿no? Tanto en carruseles como en... Supongo que sí. En aleatorio. Sí, quiero pasar que sí. Escribiste muy pocas. Pues... Le das a regalas subs. Donde pone el botón de suscribirse. Pues... Si estás surquito ya, te pone regalas subs. Si no estás surquito, le das. Y abajo te pone regalas subs. Me paso mi cuenta de Paypal. Tú me das el dinero y luego yo ya regalo subs. No sé cómo haces. No sé. Me he hecho un séptimo. A ver, si pierdes vía principio y tal... No sé. Pero es que yo eso, con la diana... He hecho racha... He perdido dos rondas luego por aquí. Y luego he hecho racha... Que cuando estaba nivel 8... Había muertas dos personas y yo estaba a 94. Y no había dado el botón de rolear ni una vez en toda la partida. Literal. O sea, ha sido increíble. Eso, te regalan una partida así, pues... Ganas y ya está. Como a este ahora, que le han dado la mierda a esta. Pero me le han dado a espíritu. Uuuuh... Es como la versión mala de esto. A Cali Zed. I mean... Tenemos la canción de... Es que tengo un miedo. Esa es la cabeza metida, tío. A Cali Zed. Debería venderlo si le voy a dar. Que el GA no es malo, supongo. O sea, en Kenen o algo así. Bueno, en Zed, como solo. Oye que es... ¿Que es la glitch con? Porque no hubo Twitch con este año por razones y hicieron algo de la Twitch, hicieron como un evento online. No me he enterado de una puta mierda, o sea, no te puedo decir mucho más. Vale, estoy yampando bastantes hostias, aun con Fiora Keeper, o sea, Fiora... A favor no le tires, el ulti... esa es mi Dalí, eres una grande. Y hay una unidad de bala de apes. Y hay otro espalda, ¿no? En verdad lo que quiero es un este de crítico. Ya veré que cojones hago. Tío, me pone nervioso lo del puto viento. Es que van como cincuenta horas de viento todo el rato, golpeando a ver si no. Mejor paico o Catalina. Algunos sin ítems. ¿Dónde se los tengo? Felipe. ¿Qué? ¿Que quieres mejor paico o Catalina? No sin ítems. No los estoy dudando porque tengo opción a jugar Fiora de verdad. Le he puesto de holder de ítems, pero es que la puedo sacar al tres fácil. Paico o Catalina, Paico. Pasa la partida anterior que has jugado la Fiora. ¿Qué ha sucedido? Ya, pero la Fiora me he visto obligado a jugar en esa. En esta puedo tomar la decisión yo. Lo que pasa es que le he puesto un puto GI y un puño de crítico. Pero es que tengo siete Fioras, tío. O sea, igual no hace falta ni rolear. Igual sale. Bueno, no voy a buscar Chosen ahora mismo. Bueno, me molesta a tener un Raka o algo así, pero vamos. La idea es subir más niveles. Así que me voy a quedar esta Fiora y veremos qué pasa. Y de hecho es probable que me la quede, la suba la Fiora a Chosen al tres y luego la venda. Porque no conozco el puto miedo. Esto va a caer. Es que si me dan un objeto de los de devolver ítems, tío. Son ítems cojonudos para Talon lo que tengo. O si puedo ir a hacer doble puño en Fiora o algo así para que me devuelva eso. Tengo injustamente el espíritu uno de adres. No, descarto, eh. Y le dan por culo a la chaya. Puede ser una opción. O sea, tengo bastante de cara la Fiora ya. Hay otro pago con Diana Chosen. ¿Es esta alguna composición con cultistas que funcione? No lo sé. Es que no sé qué tal está la Sivir. No la he jugado nunca. Supongo que está bien, pero no sé si está a punto de escala. Que hay otro pago jugando a Diana Chosen, eh. ¿En serio? Sí, tienes que adelantarte. El Sust. Encima la misma Chosen mala. Joder, Sust. No es necesariamente mala. Yo es la que he jugado antes. Tío, me falta una puta Fiora para Fiora al tres. O sea, tengo que jugar esta mierda. Fuck. ¿Puedo ir, literalmente, a aguantar la partida con la Diana y cambiar luego de composición algo de ley? No quiero jugar Fiora. Me da mucha pereza. ¿Puedo sacarle el puño? Si me dan un puño, puedo sacar el puño de ella. O sea, puedo sacar el GA y guardarlo para Talon. Qué pereza, tronco. Qué asco. Qué asco. Va a salir mal esto, pero bueno. What the fuck? Joder, tengo objetos muy buenos para jugar Chaya, tío. Tengo espátula bosque, tengo... Me estoy poniendo de mala hostia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que tengo Fiora a 3. Ah. ¿Puedo hacer Divino o algo así? ¿Puedo hacer Talon Duelista? O Morgana, Duelista. O sea, Morgana Divino. Luego. Creo que voy a jugar la Fiora. Le han por culo a Chaya. Voy a jugar a Chaya más veces. La juego todo el puto rato. Es un coñazo. Te está la polla de ella. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo ha explotado? Si tenía el 100. Pero bueno. Quiero doble puño. En carrusel. Si me sale, creo que lo queotiende y no la compro. Me cago en su puta madre. He venido a divertirme. Si me sale la Fiora en el siguiente ronda creo que no la compro. Me espero. La bloqueo. Venga, va. De poco a poco. Son objetos muy buenos para jugar Chaya. Son objetos estúpidamente buenos. Otros días para hacer esto. Voy a hacer mejor que doble Hanna. No, porque quiero hacer cosas. Quiero hacer... ¿Cuál es el tío que está jugando lo mismo que yo? Confía. Aparte quiero perder. Quiero picar el puño. Sí o sí. No creo que nadie se me adelante. Vale. Vale, estamos bien. Tiene ganas al 2 el tío igual que yo. Me quedo primero casi seguro, pero así no me meto en la Fiora. La movida es como haya puño de crítico en una Fiora en el carrusel. Porque quiero... O sea, mi intención es que la Fiora se quede con el doble puño y me devuelvo al GA. ¿Qué cojones hago? Meto esta sin GA. Y quizá prioriza puño por encima de GA si cojo una en carrusel. Es una probabilidad muy baja de que pase eso, pero si pasara... No sé cómo funciona. No sé qué ítem tiene prio para transferirse. ¿De qué hablas? ¿De qué prioridad? Si tengo 8 Fioras, me falta una. Y tengo la Fiora con un GA y un puño de crítico. Mi intención es meterle doble puño a la Fiora para sacar el puño crítico. O sea, para sacar el GA. La que se junta es la que tiene prioridad, ¿no? Sí, pero si se junta con la... La he sacado de la mesa la que tiene objetos... Me da un poco de pena, pero me sube a los cojones. Me está empezando a doleros la cabeza de hoy. He vuelto a quitar la vara de AP. Has sido tú, además. Qué cabrón eres. Voy a tener que ver esta programa. Que yo he cogido un puño de crítico, gilipollas de mierda. Qué vara de AP. Borracho, que eres un borracho. Ah, no. Quien ha pillado la vara de AP entonces. Tu madre ha pillado la vara de AP. Está muy cero, eh. Claro, porque le aprovecho, hombre. Le pago yo la operación, coño. Le pago yo la vara de AP a tu madre. Le pago yo la vacuna. Con la polla le pago la vacuna. Ay, como me gusta ese clip, eh. Ay. Ya. Luego rovino un poco, pero bueno. Bueno. Pero que no te lo bailo. Os quedáis con el plan, no? Estáis leándome a la Diana. Con ítems que a lo mejor son buenos, a lo mejor son truños. Uh, no hemos sacado el GA. Ya está. Ay. Vale. Objeto de Talon. Este tío ha sacado la Diana dorada con ítems perfectos, tío. Yo de verdad. Y le toca contra mí. Justo cuando la saca dorada. Muy bien. Tengo que pillar Nasus si puedo. No creo que pueda jugarlo. Vamos. Lo que pasa es que la Fiora está a tres. Con doble puño es un poco una puta castaña, pero yo qué sé. O sea, se acaba de comer tremenda polla. Tengo que destruir esa Tristana. Se cura 150 por básico lo que está pasando. Me pica la espalda. Dices que Chaya es buena, ¿no? Tengo que buscarlos Nasus. Vamos a ver con qué se juega esa Chayita o por qué me han entrado dos. Vale, este es el plan. Sí, Chaya es que he visto. Ah, pero vas a pasar de los asesinos. Pues vale. Es que el tío la tiene dorada y yo no tengo nada. Ni siquiera son ítem muy buenos. Ah, pues tío. Pero he contribuido para darle algo. Clásica transición y otra cosa. Pues va a hacer una transición de siglos. Pero me tengo que hacer... Reagrear mi economía entera. Nada, he perdido ya esta partida yo. Madre mía. No puedo agradecer este... Las fielas ganando a Dianas me dan la vida. El tema era subir al 7 o al 8 y buscar épicas. Y a su se va a ir a tomar por culo seguramente. Salvo si hago talón duelista. Todos juego los... Los cuatro. No sé qué estoy haciendo. Estoy jugando una compo de duelistas torcida de mierda. Pero me da igual. Casi me ganan los lobos. Casi me ganan los lobos. Uh, Kalista. Temporalmente va a ser mejor. Perpetura dragón. Qué cojones. Vale, con calma. Sí, no voy a levear desde aquí. Lo que pasa es que he perdido mucha vida, pero vamos. Ahora mismo debería estar suficientemente fuerte como va a poder levear un poquito. Espero. Veremos qué tal. No, prefiero duelista 4 que sifonador. No, prefiero duelista 4 que sifonador. Mira, esto posee gaso, pero no. Pienso en la chaya, ¿es bueno o no? La fiebra va a hacer puta magia ahora mismo. Uf. Bueno, monstruo. Y eso chaya no sé. Pega muy lento, o sea que igual sí, pero... Es que es un bicho extraño. Sigo leveando como un puto anormal. El Nasus no le va a sacar nunca al 3. Lo cual es una pena, pero tengo este monstruo que viene a ser... parecido. Busco Morgana. Le voy a la Kalista, no. A ver, la puedo pillar por economía, pero vamos. Quiero decir, por tenerla ahí. Si la saco al 2, pues me hará caro un rato. Pero que no es prioritaria para nada. Ya venga, jugando chaya. No tiene vergüenza. Si estoy transicionando a lo que puedo, porque estoy en la mierda. No tiene vergüenza jugando chaya. Mira como traga pito. Mira mi fiora. Pum, ¿qué pasa? Un héroe octavo en esta partida del tirón. Por no confiar. Por lo confiar en la diana. No tiene vergüenza. Yo voy al 8 de cabeza y ya veré. Mira el duelista, así se hacen tremendos duelos. Si le dices algo que no le gusta, coge y te desafía un duelo increíble. Te tira así un gapo de sangre de esos y estás jodido. Ya puedes correr. Voy al 8 de hoy. Voy al 200 occasional. Ajá. Pues estoy destrozando Así de repente La fiora Bueno, igual este no le gano No, no le gano Le han salido un par de veces Luden a la fiora El daño que ha hecho un puto TF al 1, chaval Al 1 8300 de daño Un TF al 1 Quiero arco, quiero cinto No sé si lo voy a vender Morelo más importante que Que duelista ¿Por qué quieres vender un jone? Bueno, es muy tocho cuando tengamos ganas Es ultra tocho Por lo menos me llevo oro Nasus es cojonudo O sea, no sé Me parece muy bueno Me parece muy, muy, muy bueno el bicho Supremamente, muy bueno Coño, chaval Lo fiora No pone la esquiva que tiene La pava, no No le pone el total de esquive Es 40 Ah, no, no, es 20 Solo Pero tendría que ponerlo Tendría que ver aquí Está reflejado aquí visualmente Hay un tío jugando chalea también Tiene doble zeket Vuelas, plum Y a mi tío era pegando Me dio ahora el puto choga de ese Que no lo va a matar Además le han cegado 3 veces Y le han metido Entre el Rakan y la otra Qué asco de compo lleva este pavo Coño Oh, qué horror Entre el Rakan y el Teemo No puede pegar nadie Mi equipo Qué pereza No voy a subir esto Pero Después de pollos Creo que roleo bastante Buscando ya la compo entera Probablemente se me ha de la puta Este pavo Ni todo Ni lo he mirado más O sea, no sé ¿El Cristianer tiene activación En el 3? No Deja a Malacadista Tranquila Ah, mi fiera no ha hecho nada Ok Pues está jugando duelistas Con Pyke Qué está pasando En estos videojuegos Con un Pyke De repente Y le va bien Coño, está pasando Morgana Vale, ahora esto debería parecerse Una composición de verdad Pero es un poco tarde He perdido demasiada vida Probablemente me como una polla Veremos 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 A ver A ver, qué estoy haciendo Divino Divino Tengo un equipo Tengo un equipo que flipas Ahora mismo Ah, es duelista Tengo Yasuo Yo que sé Yasuo me da luego salida A meter Adeptos Al 9 Bastante gratis O sea, no quiero el Trynda Esto seguro La pregunta es ¿A quién hago divino? ¿Altar o la Morgana? Bueno, esta es mi composición O sea, no tengo místicos Pero puedo subir al 9 Y meter Yone Y pillar Adepto Y pillar Exile Y su puta madre Y tengo un equipazo Creo Pero tengo un equipo Bastante tocho Ay, esa chaya Me va a ganar sola Así te lo digo He perdido ya Un octavo Bien vencedido Yo voy bastante fuerte Había un momento Que me estaba perdido Pero he estabilizado muy duro Yo creo O sea, creo que tengo Un puto equipazo ahora mismo Yone divino No porque se le posta el talón ya Tengo un equipo Que flipas ahora mismo Confío 100% Tienen esta composición El tema es que Quizá haría slow roll Hasta sacar bichos Tengo Estoy a punto de Jax O sea, no sé si estaría guay No sé si es una puta mierda Verdad sin ítems Es a Fiora, chaval Mira esa Morgana Con seis iluminados ¿Sabes? O sea, esta Morgana Es Cristo ahora mismo O sea, me está faltando Un duelista a todas luces Que es Lissian Y que puedes quitar Que sea divino Y que no te esté dando nada A ver, puedo subir un nivel Y meter otro duelista No, pero no tengo Ningún hueco Leilelia me parece un poco Triste Pero tengo seis iluminados Tío, una poquita Leilelia Entonces necesitas meterlo Sen para pillar el místico Y... Lo ideal sería subir al nueve Y meter... Pero porque Eka y Leia Que te está cayendo Lo de la Morgana Muérete un poquito Compañera Que asco Es que no le afecta Lo de la Morgana También te lo de la Morgana Mucha grima Mmm... Item duelista Me suena los cojones Lo demás Talón divino duelista Tengo que separarme más Para que la Calle No me haga tanto agujero Pero también Van a llegar los asesinos Y me van a puto destrozar Y a su lo sobra Tú sí que sobras Hijo de la grandísima Te ha quedado muy bonito Haz que Hanna Castea antes Si se lo pides Por favor Hanna, por favor Si eres tan amable Si tuvieras a bien Hanna Por favor Castea antes Lo puedes colocar De frontlane Pero... Ah, que quieren que le des El item de duelista A la Hanna Ah, no Uff Estoy teniendo un talón Están diciendo Que ya es su sobra Pero en verdad Está un poco de pena Pero que me... Tío, que duelista Compañero Y aparte es un tonto Con un escudo O sea, no sé Que está bien No molesta Es un tonto con un escudo Suficiente Pero lo vas a cambiar Por Yone Si me sale un Sen Meto Sen Lo que pasa es que Ahora que he pillado Item de tal Ya veré Con mi Morgana Con... ¿Mirar un sistema aleatorio Eso es Fiora? Que un po... Como se me muere a mi puta Morgana Con lo que tiene de ítems No me jodas Bueno Fiora partiendo de la cara A las dianas Es de las cosas que más felices me hacen De este videojuego, tío Es increíble Cuando se estaba llevando El hiperrol De que era De los Enlifetang Que se buscaba uno en concreto Para darle ítems A la Hanna No sé si había Si había Filo en el carrusel Podría haber pillado al Filo Y quitarle el Yasuo Pero Os metéis con mi Yasuo Y eso no me gusta Así que yo he comitado esto Cuando se jugaba la La Nami a Ludens Descubrieron que la Fiora a Ludens También funcionaba Porque está completamente rota Suponiendo que no me muera Aquí y ahora Lo que tengo que hacer Es subir y meter Yasuo O sea, meter Sen Y tengo un equipo Completo En plan, esto es lo que hay Este es el equipo Es que estoy cerca de Jax También es un Jax sin ítems Es que le pueden dar por el puto culo Tú has visto ese Yasuo divino Durista Que es Jesús El Talon Yasuo no Yasuo tiene un escudo y ya está Esa Yasuo Coño Como se quiere llamar Que más da Talon compañero Mata a la Calista Si es tan amable Esa es Talon Coño Me hago el GP rápido Pum 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 Oye Si subes al nivel 9 No es mejor Sen Pero Sen y Yone Pero no quiero perder Teniendo el Talon con esto Al dos No quiero perder cuatro duelistas Por Lichin Y Uff Si pillo Lichin Lo quito por el Jax O sea, si pillo Lichin Al dos O por el Yasuo Me da igual Pero si, desde aquí voy a subir De nivel No, no Otro ítem de divino A ver Otro ítem de divino Espérate ¿Quién cojones metodivino? Que no tengo mucho margen Que maravilla No sé muy bien O sea, mi intención Es subir de nivel Puedes quitar un divino Pero es que no me sobra un divino A ver, podría quitar la Irelia No, pero es que la Irelia Me está dando sus iluminados La Irelia no es negociable Podría bajar a cuatro iluminados Pero y si quitas a sifonador Haces a divino A Yasuo No, el sustain es muy tocho No voy a quitarlo Sen Ahí está Ahora la idea es Sen divino Y cambiar el sube por Lee Sin Eso sí me parece correcto Pero entonces pierdes duelista Ah no, que ni sin es duelista Eso es un normal Fuck Bueno, quiero esto Dos sets Nah, que le jota el set Sets Me ha salido el Nasus a nivel 9 Estás de coña Estaría bastante bien ¿Cuánto metes a Fior ahora mismo? Es más bien lo que aguanta Pues gana muchísimo tiempo Con los invulnerables Es lo que aguanta Pero con los ítems que le van cayendo Veo que más o menos no funciona Y ahora mismo Si no, pegar pega Pega bastante Vamos, tengo tres putos caries O sea, tengo talón con objetos cojonudos Tengo morgana con objetos perfectos Y tengo Fiora Sí, pero mira Además le ha salido un Quicksilver con AP En una Fiora Dorada Pues mira el daño que ha hecho Es la segunda que más Pues A un Jax A un Nasus La idea es cambiar al tonto este Por un Lee Sin Y tenemos el putísimo equipo definitivo Bueno, ¿y tienes al Nasus tan atrás? Porque hay asesinos y cosas Que pierdan tiempo La Diana, esto Yo lo que movería es A la Irelia y al Yasuo Porque la Irelia te conviene Que active antes Y que active de una forma Es que lo que más O sea, al resto de la gente Con la Fiora estoy ganando mucho tiempo Me da igual El resto de la gente Lo que quiero es defender a la morgana Y están saltando hacia la derecha Venga, vale Quiero que la morgana tenga tiempo Entonces, si saltan al Nasus La Irelia ultea hacia atrás Que la Irelia esté atrás Me gusta un montón Tal como está jugando la gente Vaya, ulteo hacia adelante Pero si ulteara hacia atrás Sería muy relevante Mira la morgana ¿Cómo se tanquea ese Zed? Hace ese sifonador Mira cómo le sifonan La puta cara a ese Zed de mierda Lo va a ganar el puto Zolaz Salga tal Zed Sigo vivo ¿Te he ganado? No Sigo vivo, sigo vivo Yone ¿Eh? No Quiero Lee Sin O sea, no me vale otra cosa Quiero Lee Sin No me sale Lee Sin Quiero Lee Sin Quiero jugar 6 divinos 4 duelistas Y su puta madre Top 4 Si consigues el Lee Sin Divino Pillas Divino 6 Y encima tienes 2 doradas Al del Zed no le gano A este creo que sí Este te va a saltar con todo A la izquierda Excepto el Pyke Vaya mierda Es contra que por estoy puesto Talon pierde un poco de tiempo Pero bueno Vale Talon Objetivo El Aurelio Viene los ítems de esa Fiora No se cansa Son cojones de siempre Vale Carousel Probablemente gane ya sola Vaya puta O sea, no sé Vende Que no me voy a vender cojones Pesados de mierda Confiad, coño Que no veo confiar una mierda Siempre arranque Otro duelista Otro duelista Te abre la posibilidad De mandar Yasuo a la mierda Nada Viar un puto C Y ya está Y meter un Yone Y pillas duelista Yone Que además te da Adepto 3 Que además Que no, que es Yone Que le den por culo Es que no No voy a llegar a seis duelistas Porque quito el Yasuo por otra cosa Que podías hacer un Yone duelista divino, tío Que no No voy a vender mi puto Talon Si es lo que estás insinuando Te he dicho Yone divino duelista Si lo que quieres es que venda mi puto Talon Te estás equivocando De hecho puedes meter a Samira A darle divino duelista Si quieres No sé quién has hecho divino Al ser A la Hanna y la pones entre los dos La cosa No pilla el buffo de AP Pero bueno Por culo al buffo de AP ¿Qué buffo de AP? El del copazo Pero el copazo lo pilla la Hanna Si no, pero no lo pilla el Talon Pero prefiero que pille velocidad de ataque Se apusta que hay Da un poco Igual ¿Tranquear es suficiente la Morgana Para sobrevivir a la Diana? No ¿Qué coño le pasa a mi Fiora? Vuelvo a la partida ¡Coño! ¡Estuniala! Venga a chuparla La puta Diana de mierda Venga a chuparla Vas a venir a mí Diana de Chosen Puta puta Morgana No quiero Puto Talon Otra Morgana No quiero No quiero un Lissin Coño ¿Dónde hay un Lissin, tío? ¿Qué me digas? ¡No! No hay un Lissin Cojones Vende el Sena ese de mierda El problema es el puto Que no quiero ¡Coño! Aquí se juega A ganar todo No a hacer el No a ganar el de los Zed Y creo que te toca contra él Entiendo Vale, Talon está bien que matas a Lola Antes de que se vaya de madre El Lola es mejor de un montón Porque me anula la Fiora, tío Y no le hace nada Y además tiene un ítem de mierda Ahora la Fiora Que es el Static Me he movido buscando a este Pavo Se ha movido al final Nah, tercero Bueno, no ha estado mal No ha estado mal, tío No podía ponerle a la Morgana delante Porque tienen un puto Olaf Tenía que intentar Que el Talon levantara a Lola Y la Morgana se quedara atrás O sea, si la pongo delante A lo mejor contra asesinos Pero si la pongo Delante va peor contra Lola Pero Olaf la puto destruye Y ya está Veamos, no está mal Quería jugar Chaya Y he llegado al final A pelear en los últimos dos puestos O sea, que no está nada mal Eso por no vender al Yasuo Mira, compañero Te voy a meter un time out Por no respetar al Yasuo Lo de no hacerse el John El duelista divino Que no voy a vender A mi puto Talon Compañero Que está el 2 con ites cojonudos Tú eres tonto ¿Por qué vas a vender al Yasuo? Había que venderlo Que el Yasuo no tenía ítems Que no puedo hacer el talon duelista divino Si no tengo los ítems Tenía que vender el Sen también Y cogía el de los Sen Pero no que vendía el Sen Yabas el ítem en el carrusel Te salía el Yone Vendías el Sen Metías el Sen Que te ha salido después No voy a vender el puto Sen Que me estaban dos cosas Coño, que está ahí tu guapo Y no voy a vender Nasus Porque la Morgana Ha hecho un montonazo de carro Y la Morgana necesita sifonador La Morgana sin sifonador Es mucho peor O sea, es que Estaba tanqueándose a Cali Saldos Con ites La Morgana es increíble Y el Yone al 1 O sea, es que era Yone al 1 Con los grositos que tú quieras O sea, no me convence Tenía que echarme el Lee Sin Erroría un montonazo de pasta Al 9 No he visto un puto Lee Sin No había nadie jugando Lee Sin Pues no ha salido Pues me muero y ya está Pero con lo que tenía de equipo Un Lee Sin con cualquier puta mierda Hace carrazo O sea, porque El equipo era cojonudo Y el Lee Sin Nuquea a alguien fuera de la partida Lee Sin es ultra injusto Y me daba todas las putas Esto Me ponía divino 6, tío ¿Cuánto era la pasividad divino 6? ¿Ocho segundos o algo así? Una barbaridad Pero no ha salido He jugado la decisión Que me ha parecido más correcta Y la he jugado bien Me he comido una polla Divino 6 son 9 segundos Divino 8, 15 9 segundos da la evolución De la mitad, ¿sabes? ¿Qué cojones sé? Acabo de gastarme todos Mis canad points En predecir este increíble partido Voy a ver qué habéis votado ¿Quién quiere ser a alguien? ¿No? ¿No? Guau, hay un evento de puta madre Ir a verlo Quien queráis A mí quizás no se me apetece Vamos, habrá gente allí Pasándose lo bien Podéis verles a ellos Tengo un GA ¿Es esta una partida de Chaya? Miren esto, no divino Ya, pero tenía un objeto De divino en San Entonces podía haberlo Podría haberlo jugado aún así Podría jugar esto de transición Sectorios con Elise A ver, Elise es muy buen tanque En early Durante unas poquitas rondas O sea, Chaya Si expliqueas la compo Es increíble Pero si no Es compo de bichos caros Entonces hay que jugar Hay que no perder antes De llegar a ese punto Que más fácil decirlo que hacerlo Ahora bien, esto ayuda O algo de Sharshooter O seguimos jugando Ahora viene la pregunta ¿Estoy jugando Chaya O estoy jugando duelistas? Mira mi mesa, por favor Que es gracioso Mira mi mesa Es la misma, Felipe No, pero la mía tiene Susan Ah, Susan Sí Mi intención primera Es jugar el Yasuo de transición Pero Pero si no Pero si me siguen saliendo Yasuo Si lo saco al 3 rapidito Pues igual se queda Mira a mí esta, por favor Pero bueno Sí, Yasuo Vaya Yo creo que voy a jugarlo de transición Ya veremos qué pasa Bueno, 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 Felipe Se viene una partidita De pisarnos completamente Las videojugadas Coño, esto es un Duncan Shard 3 ¿Cómo nos ha de los dos El mismo puto chos en tronco? ¿Qué es esto? ¡Ey! Hola Y además nos toca Sí, sí Nos ha tocado contra el otro Es que dan miedo, eh ¿Te gano por el Jax? Sí, porque tienes Tengo duelista 4 Y tengo GA Joder, es que soy el jugador superior de duelistas ¿Qué quieres que te diga, tío? Te lo he explicado Cómo se juega este puto videojuego No me la pija Pero, ¿qué pasa? No quiero una Elysia al 3 A ver, no me quiero pisar contigo Entonces yo creo que debería transicionar Claro, también te digo Ese Yasuo me lo voy a quedar hasta nivel 7 Nivel 8 Jugar duelista es jugar lo mismo que ya se ha jugado Me da un poco de pereza Yo acabo de levear una vez Y voy a levear otra O sea, voy a levear rápido Seguro Aparte estoy teniendo una mala suerte con los hiperrolls Porque hay un tío que tiene Pyke Chosen Voy a hacer todo el puto dinero que pueda Mientras Intento no perder nada de vida Subo de nivel muy rápido E intento buscar luego épica Mira Mira a HD W Clyde Mira la spiqueada que lleva el chaval ¿Asesino Chosen? O sea, el Pyke El Pyke Ashesino Chosen Y luego 3 unidades al 2 Joder Y tiene otro Pyke más Es que a nivel 4 Que te salga un Chosen ¿Cuánto es el ratio? Bueno, 40% De coste 2 Pero que te salga uno bueno Joder Son dos buenos además Me gustaría pre-elevear Pero no creo que haga falta O sea, a menos quiero perder la economía por ello O sea, si has jugado sets anteriores Te lo pillas rápido Yo todo sin jugar dos putos meses Pero te haces Sigo jugando bastante mal ahora mismo Pero aún así Una vez que no haces las mecánicas básicas del juego Puedes meterte en cualquier set Lo que pasa es que las primeras partidas de ese set Vas a jugar como subnormal No, yo eso O sea, me doy cuenta de que soy incapaz de tomar decisiones en caliente bien Como lo hacía antes Pero bueno Que se puede jugar perfectamente al puto juego Llega la master Se puede jugar por diversión Si quiero jugar Es que luego cuesta sacar estos bichos al dos Si quiero jugar bosques De verdad Y no empiezo a pillar esta puta basura Luego Tienes la chaya con ítems Bueno, si tienes delante un mao que hay al uno Un rakan al uno Que da vergüenza verlo y tal Y es un asco Espatula Y que último Igual me llega la peo Muy fuerte Sanguineria está increíble No me ha llegado una espada de tres ni de coña ¿Loco? Pues me ha llegado una espada de tres de pasta, tío Picando último me alegro, la verdad No sé Iba a levear Pero estoy en 20 de pasta Y debería seguir haciendo racha Voy a ganar Es que también leveo Y qué cojones meto Aparte de una puta basura Nada Nada, pero quiero comprarle a Luru Bueno, puedo comprarle y vender los tankens Que son mierda Todavía los tengo Voy a confiar en que esto me haga racha Y que no tengo que hacer nada más Veremos qué tal sale Si pierdo, me da igual Estoy 20 de pasta Uff Tiene muchas frontlanes Maokai me jode Maokai y Rakan me joden un montón El Yasuo El Yasuo con puto robo de vida Rakan, muérete Rakan Rakan, muérete No lo hagas Rakan Vale, vale Le gano Le gano Le gano No tiene daño Rachita de victorias Te vengan a de esta ronda ahora A ver No sé Yo veo un camino bastante claro aquí Si pierdo estoy a 20 de oro O sea, 20 de oro Pero vamos, ya la hostia Es que ganar es muchísimo oro ahora mismo Son dos de racha ahora Dos de racha en la siguiente, creo Las de minions dan todo el oro que tengas de racha Es que creo que sí que dan todo el interés de racha Las rondas de minions Juraría que sí Puto brown de mierda Nada, no le gano El Rakan igual gana Rakan, pero dale a Zed Que es el puto problema No el otro Un cegao también Pero hijo de puta Qué asco No, ahora en serio Porque es posible que Yasuo pueda ultear a la nada En la primera ulti que tiene en toda la partida Yo creo que tal ¿Por qué pierdo esta ronda? ¿Por qué dobles a cegar? Y no sé qué Qué asco Pues acabo de perder como 8 de oro Por esto Buena lo vistas, tío Ya lo daigo A ver, supongo que es mejor meter tres bosques a... Esto por ejemplo Seguramente sea mejor Pero da un poco igual, realmente Tintador, no hace falta que venda nada El Rakan es muy bueno Laulo es muy buena también No sé qué prefiero Hombre es de la hierba Fugar Y bufarse por tiempo también El ya esto hay que meterlo Sí, se vende la fiebra Luego a ver Si no, no lo sé Si da por ahí pues igual Sí, pero vamos Me da un poco igual Bueno, sale hoy, ¿no? Sí Sí, que ahí lo vemos Aunque entiendo que hay gente que después de la experiencia de verlo la otra vez no quiera repetir Porque me pasé los primeros cinco minutos pegando, profiriendo insultos al creador de la serie ¿Serio? Atta con Titan Ah, ¿por qué ves eso? No está mal, la historia está interesante y tal, pero... No aguanto el 90% de ella Hay mucho que no aguanto En general yo ya no veo que se anime Yo no soporto muchas cosas ya ¿Qué pasó la semana pasada? Que la serie, el capítulo de la semana pasada Empezó con cinco minutos De un pavo en un carromato Explicando qué iba a hacer y por qué iba a hacerlo Uff, una gaile Nada, pero tengo hites de chaya Que le den por culo Y esos cinco minutos podría haber O sea, eso que pasó podría haber sido mucho más interesante Si en vez de tener un pavo contándomelo Con un dibujo fijo Y simplemente hablando Que es un putísimo coñazo Y no me apetece leer todo lo que me estás contando Si en vez de eso me muestras Qué está pasando Yo lo veo y digo ¡Guau! Así que está pasando esto Interesante Pero si lo que pasa es que me lo enseñas Pues pienso que me estás tratando Como a un putísimo subnormal Y ya está Pero que la serie hace eso todo el puto rato Que es una mierda O sea, no sé Yo no soporto esas cosas de De los animus Y Shinjeki peca que flipas de eso Peca mucho más que otras series Mira, es una cosa que lo hacen mucho las series Pero, o sea, los animes Pero Shinjeki lo hace especialmente Es un puto desastre Sobre explicar y contar las cosas O sea, no sé Imagínate que no tengo putísimo retraso Por favor A la siguiente vez Trátame como si fuera una persona ¿Sabes? No sé Imagínate que sea atarme los cordones yo solo Es que no sé Es que es ridículo Voy a pillar la Kyle Porque no quiero perder economía Tan simple como eso Si quiero luego Kyle De hecho prefiero Sin ítems Mucho más Una Kindred Que una Kyle Lo bueno es que tengo ya Los ites de Chaya O sea, me da igual Puedo pillar un Hanos Justice o algo así Pero realmente esto es suficiente Está dirigida a personas Que suelen ver anime Que soláis ver anime No quiere decir que el anime No deje de ser una putísima mierda O sea Quiero decir Que estéis acostumbrados O sea, que os escupan en la cara No hace que los gupitajos sean Una cosa bonita A nivel general Tiene un montón de cosas Que hay que quitárselas ya Entre ellas La sobreexposición Es una bastante dura Es que es asqueroso O sea Es lo peor que puedes hacer En el audiovisual Tío No me cuentes cosas Muéstramelas Tío O sea ¿Para qué tenemos imágenes y sonido? Para que me cuente las cosas Mostrándomelas Me las enseñas Y yo la veo y digo Ah, vale Ha sucedido esto Entiendo Qué interesante historia Si me lo puto cuentas Pues para eso Tronco me leo un puto libro No me veo una serie ¿Sabes? O sea, no sé Pero lo mismo le pasa A los videojuegos de Kojima Que es déjame jugar Y déjame hacerme sobreexposición Y el juego tiene el pito gigante Ha ganado mucho ahí O sea, no sé Es que es ¿Qué necesito ya? Si me llega Blue No es malo Para el Aurelio No me llega Blue No me llega Blue No me llega 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 Voy a hacerme un Shojin Vaya MR Copazo Vaya Bueno, pues un cinto No sé No hay mucho donde elegir El anime japonés es un método de trabajo en sí No va a cambiar en un tiempo Yo lo digo O sea, en serio Que yo he visto cosas Que yo he disfrutado de contenidos Que son una puta mierda Pero que estéis acostumbrados A ver algo No lo convierte en algo No lo convierte en algo que no sea ofensivamente malo Japón en general es un error No justifiquéis cosas que Coño, que es que está mal contado Que es que como ejercicio de storytelling Es repugnante Es vomitivo No tiene más O sea Está mal hecho, tío No pasa nada O sea, simplemente está mal hecho Es una puta basura No pasa nada, tío No sé Si es Cowboy y Champloo Mola Pero tampoco es la quinta de la maravilla Yo me gustaría volver a ver Me lo llamó y Champloo Y Cowboy y Vivo Hace muchísimos años que lo vi Cowboy y Vivo Es el Mandaloriano Versión anime O mejor dicho Es al revés El Mandaloriano Es el Cowboy y Vivo Versión IRL Me tengo que verles una temporada Todavía Daniels le perdonan cosas Que si hacen una serie Vizional la crujen Sí Porque se junta también Se junta también Que es un fenómeno cultural Más que una serie Y no sé qué Y que Es formar parte de un tal Y su puta madre Y es un asco Es una mierda Y O sea, simplemente hacen basura En muchos sentidos Hacen cosas que son un puto desastre Es que no tienen No hay por dónde cogerlas Pero bueno Lo que ponme esta mierda Por culo al Yasuo ese Apartando leveas Ha fiorado nada El Yasuo dorado Casi la Kalista Y casi el Jax dorado Pero bueno Estoy al 5 Sin dinero Lo del 3D de ese capítulo Lo del 3D de ese capítulo No me parece especialmente mal A mí Sinceramente O sea, no sé Visualmente resultón Queda bien Y ya está No es una cosa que diga Joder No sé Está No es increíble Pero está bien Funciona Y si supone El que dibuje en cada puto frame Supone que el capítulo En vez de salir a la semana Sale cada 3 meses Prefiero que salga a la semana Sinceramente Lo que no me gusta Es que te pasen Los primeros 5 minutos de un capítulo Con un plano fijo De un pavo en un camión Contándome cosas Me parece ridículo Pero bueno Para gustos curiosos Hay libre Otro mes otros dineros Seguimos aguantando Con tus chanzas Felipe Abascal Subnormal A mí ya me da igual En plan Libera me No tienes Jax Pues entonces me da igual Todo Ni Kalista ni Jax tienes No, tengo el de su Y ya está Me faltan dos Jaxes Para tenerlo dorado Y un Jax para Kalista Los putos bosques De early Es que tengo que subir Al 8 más que al 7 Pero estoy perdiendo Mucha vida ya Necesito otro bicho No me des items De mierda tío ¿Qué hago con esto yo ahora? Necesito otro muñeco Que sostenga Esos items de Chaya Un par de rondas Y que nos ha chosen Hand of Justice Han of Justice Para Chaya Si van a echar objetos De Aurelio Si se come a alguien El Nunu justo Lo está pegando Puta y a su Oye lo que mete Kalista Poco se habla Con dos items También que son Ginso y el Huracán Pero joder Estás jugando Contra una compo Que da vergüenza Ahora mismo Mi equipo O sea no sé ¿Ah que eres tú? Si si soy yo Que estoy subiendo De nivel como un puto desgraciado Voy a subir al 8 Voy a hacer aquí La comité a la padre Voy a rolear luego A 20 de vida Y me voy a morir Porque no me da tiempo Hacer las cosas bien ¿Tienes tú jugando Dos listas mal? Porque quiero ese Jax Muy duro además He rolea 20 de oro Y no me ha salido nada Y aquí voy a seguir Vale Kenen es mi transición Otra vez Y ahora ítems aleatorios Pero también es que el Jax Me va a dejar de hacer Capa en algún momento cercano Y los ítems aleatorios Son mejores Capa de fuego solar En Yuumi Muchas gracias Muchas gracias Jax León de Justice Inicia es Dios No voy a ponerle León de Justice Es Gea de Sanguinaria Y seguro son para ella Toda la vida Que me pueda ahorrar Metiendo este muñeco Ahora Bienvenida sea Y a su uno Estábando ya en la talla Voy a sacar estos La Ludo Debería venderle seguramente Es un poco ilegal Pretender subir a nada ¿Por qué tienes Samira? ¡Samira! ¿Te mueres o qué compañera? ¡Coño! Este tío me gana Por que eso ¡Qué asco, tío! Al uno sin ítems Lo que ha hecho ¡Qué asco! ¡Vaya equipo! Mira a nivel 7 Porque hay un spoiler aquí ¿Había un spoiler para arriba? Es tú que yo sé modear esas cosas ¿Quién ha sido? Van y Zaro Time a otear De puta madre Ahí está O sea, me da bastante igual A mí en los spoilers Pero seguramente hay alguien en el chat Que no me apetezca leer un spoiler De la serie que está bien Ya, ya, por eso Le he dicho que lo he pintado aquí Claro, eso no A mí también me ha soplado Me acabo de dar cuenta Hasta que Hasta que me he metido el ali No me había dado cuenta Que no tenía 3 magos Que igual era relativamente relevante Para No morirme muy fuerte Una lluvida Vale, Kenen Compañero No vas a hacer gran cosa Pero vas a intentarlo Que es lo importante A mí con eso ya me vale Cuidado al Veigar, eh Que le gano a este pavo No, no Alteo, alteo Alteo al Kenen Lulu Le gano Le gano Pero facilísimo No, no le gano Vale, Gachita de Drotas Perdiendo 0 vida Me gusta Aurelio mana Orn mana Orn mana Es lo que lo hemos visto todos Yo creo Del Orn mana, eh Quiero Orn Y quiero el mana Por separado Pero Me lo pisas Y te puto Reviento la cara Eh Yo aquí creo que Quiero el espadón Por más órbito Me gustaría un blue en Aurelio Bueno, Naruto es un desastre también Me lo he visto entero Yo he disfrutado mucho Naruto Es un putísimo desastre Sí, yo me lo he visto entero Me he visto los 800.000 putos capítulos Y me parece una mierda Pero que aún así Yo la disfruté mucho por el momento Y por las cosas Pero Todos los tropos de anime Están ahí Incluyendo sobre exposición Un tratamiento de las mujeres Bastante Incuestionable Que se alarga durante siglos Los capítulos y todo Sin necesidad alguna Target doomy La puta madre Que es un target doomy Bien chulo Vale Vamos a ir Acabo de hacer una mierda Con eso Interesante Lo malo es que quiero mantener el puto horn No sé Ya veré Ya veré que hago Estoy sin Chosen O sea que Y estoy al 8 Y tengo todos los putos bosques Del universo Me voy a meter esto En vez de un bosque Pero no hay ninguno Que quiera quitar necesariamente Se muere el pay Vale Me parece correcto Tengo mucha pasta No está mal eso No va a suceder Empieza la fiesta Tengo que hacer roll a ítems Que puede ser interesante Pero necesito un puto Chosen Dios bendiga a Kalista De verdad Un nuevo carro Me está haciendo la pobre Tengo a Aurelio el 1 Sin ítems Tengo a Chaya el 1 Que da un poquito de pena La pobre Cárgate a la pava esa Compañera Ahí estamos Le falta uno de estos dos Me estás jodiendo Me estás jodiendo Pretender subir todo esto Es un poco locura Las luces no debería subirlas Es que me faltan dos Tío Voy a ver qué pasa Tengo un dedito Joder De gratis Esta partida está bien Compañeros O sea no voy tan mal A mí me estoy fuerte El problema es que no me está saliendo nada Es rola un montonazo de pasta Y no me está saliendo una puta mierda ¡Las plomas vuelan! ¡Oh, Tartibus! Lo lucho O sea Nunu Yo siempre lo he luchado Vete a tomar por culo Nunu compañero Mmm Trancao Vete los ítems tal cual a Lord Y luego los noleo Te toca cuando despica un poquito Luego los noleo los ítems de Lord Solo que no me interesa Pues me alegro que me toquen estos lento La verdad me vino bastante bien Sigue siendo una composición de late O sea de early Entonces no me has piqué mucho Si te mata un muñeco más O lo que sea Chaya No, no es suficiente Bueno No está mal Calista, Calista, Calista Has piqué qué? Perdona Piqueado Pero una composición de early Comente una polla Campeón Ahora es picado de verdad Ahora yes Dame Dame Las cosas Que yo quiero jugar Dame las cosas Que yo Que coño es esto Vete al combate Otro puto, Blu Vaya mierda Vaya mierda De objetos Esperaba otra cosa No me he engañado Tronco Tronco, por favor Compañeros Estos mierdas Que tengo uno O sea, tengo dos de cada Desde hace media hora Tío, que pasa Le he puesto el blu A la Chaya En realidad Pero Es que me estoy Puto muriendo Pero por qué Ultias para ese lado Chaya Que eres tontísima Me cago en Dios Ay, mi madre Tío, pueden por favor Salirme un puto muñeco Te voy a tomar por culo Abrió un sol Mago Ahora Ahora Hijo de puta Ahora Lo quiero Debería quererlo Pero es que no voy a llegar A 800 magos No quiero Es que no Es que me jode Que después de todo Todo lo que he roleado Que he roleado 800.000 de oro Me lo des ahora así Como Argañadientes Y me das Aurelio Un sol puto mago Que tengo que vender Este y el otro Para sacar el mismo puto muñeco O sea, me jode Me jode Me parece que es Ofensivo ¿Te puedes andar Hasta reponer Si el saldo y mi Por favor? Me parece que está feo Esto que ha hecho el juego Sinceramente Aurelio Darte una épica Chosen Potente Para tu composición Te parece mal Sí Lo has entendido Vale Vale, vale No, no Aurelio con doble puño ¿Me saco Aurelio al 3 o qué pasa? ¿Puedo quitar Veigar Y meter otro bosque? Es que no me interesa Ningún otro puto bosque O sea, tengo el Maokai en el banquillo No me saco Aurelio al 3 nunca Tengo que vender los dos estos Me da un poco de pereza Y el set no está haciéndolo mal Porque tengo suficiente Frolanek como para que le dé tiempo Hacer rotación de ultis O sea, no es mejor nada que esto Es el tema Es el tema ¿Y a la Aurelio? Hostia Tienen razón, eh Te falta un Aurelio en parurelion 2 ¿Cómo que me faltaba un Aurelio en parurelion 2? Si lo hubieras jugado sin tener que vender No, me faltan O sea, que es decir Tenía dos Tenía el chosen Y me faltaban otros cuatro Saben que estaba el 2 No, me faltaban Lo tenían uno en mesa Coño, me faltaban el 2 Me faltaban cuatro putos borrachos Me estás contando Pero te digo Que es que tampoco me aporto tanto O sea, un Aurelio normal Me daba lo mismo Porque la pasiva de Mago Me está dando 0 No sé Y he roleado muchísima pasta Como para que me dé esta mierda Y te ha que decir Bravo, gracias, videojuego Ha sido una puta mierda O sea, no sé Ha sido lamentable Pero que a estas alturas Con todo lo que he roleado Pues cojo esto Y doy un par de palmadas, ¿sabes? Pero vamos Me puede salir la puta chaya De una puta vez O sea, es que es ridículo No, no Si, si, me sigo Y si millones Me faltan O sea, no sé Es que estoy Yo he roleado lo indecible Por estos putos muñecos Oye, ¿no deberías sacarte Un mago de ahí? Sí, pero tengo los 6 bosques No quiero quitar O sea, podría quitar Veigar para meter Un puto mago que hay al 1 Que tú me dirás Ahora el Veigar Está encerrado ahí atrás La mitad de las veces Lo que necesito Es sacar la chaya Si es que lo demás Me da igual Tengo la chaya Con tres ítems Y es una puta mierda Porque está al 1 Me gané asco Los putos duelistas De mierda Qué asco Pero Te haces todo lo que te queda Pero ¿Quién me ha hecho Gancho de Blitzkamp? Que no lo he entendido yo eso Es el set Tiene el objeto ese De gancho No sé muy bien cómo funciona Ah, vale Es un gancho de Blitzkamp Por favor Que estoy roleando Al 8 Otro puto blue ¿Me lo meto por el ojete? ¿O qué pasa? No, para la Lulu ¿Qué me das? Lo de ejecutar Pues tengo los dos caries Con todos los putos ítems Es que a estas alturas De la película Compañero No sé No está del todo bien Que no está del todo bien O sea, no No sé, al Veigar Pero es que está al Veigar al 2 Que es una mierda Creo que prefiero el blue En la Lulu, sinceramente Bueno, para meter los dos al Veigar Y ya está Intentar subirlo al 3 No puedo subir al 9 Así que voy a seguir roleando Como un animal buscando Chaya Y ya está Le meto estos dos al Veigar Y tiramos para adelante Y empiezo a comprar los que antes Estaba pasando de ellos Chaya Por fin Cojones Set 2 Ejecutar al set A ver si no hay que cuando vuelva Este es el agente esfriente De toda la vida Como para que se relevante esto Y pega en área Vamos al set Ah, que tiene ya uno Toda la vida Es para ti que te la ha ganado el campeón Es muy raro lo del gancho de Blitzkamp Como se ve Aparece un gancho del aire y ya está Vale, tengo Chaya 2 Tengo Brelion 2 Tengo la compo Estaría bien sacar al Horn Y ya está Y ya está Hasta hay poler Yo tengo la compo también Es super complicado jugar en esta compo además Porque tienes que jugar Mátalo, ve y gárdame un oro Me ha dado bastante oro Poca broma Horn Vale Top 4 ¿Quién dudaba de que iba a ganar o no? Banda de putas ratas ¿Cómo abandonáis el barco? Es increíble Femmy 700 O francos Ya ha vuelto a trolear Jugando una compo de mierda No confiáis, coño No confiáis Que bien te sale la cosa de gilipollas, ¿no? La están practicando toda la vida Un beso Ay, los dummies Está puesto perfecto contra mí este pavo Igual debería mirar la mesa del resto de la gente, ¿sabes? Que estoy jugando como si todo viera igual A mí un pavo se ha posicionado contra mí Y yo me posiciono contra él Así que estoy bien Bueno, el Aurelio no le está tocando a la Katarina Y a la Hanna parece que le suena O sea, a la Chaya le da un poco igual las cosas Bueno, sí me muero aquí ya Acaba de esquivar Acaba de salir un esquive De Katarina A la ulti de Chaya Acabo de ver eso Puede esquivar la ulti Creo que acabo de ver Ha ultiado la Chaya Y creo que la otra ha esquivado ¿Se puede esquivar la ulti de Chaya? Disculpa Bueno, meto 2-4 que es lo que quería Adelante Ahí no me he salido Bueno, yo Pásame en pantalla por Discord Que solamente la veo yo El resto de la gente Les cuento cosas Cuentarles cosas de lo malo que eres Porque, madre mía Yo estoy viendo a Vicas Vosotros no Vosotros os imagináis que lo estáis viendo también Y ya está Antes de Caster, tío Joder, es tremenda poniéndome todo Ahí enfrente de Yasuo Tío, Jack Saltres He jugado un par de veces duelistas Y más imposible sacarlo al cabrón Aparte de Saltres Y temizado es una cosa preciosa De ver cuando Mi leasing es mejor que tu leasing Chaval, damas Me da una pena Que de las cosas que han cambiado con el set No se haya ido el leasing Que da todo el puto asco Ya Porque es que es de lo más injusto Pero han quitado el silzao Porque como eran incapaces de balancearlo Ya No se, siempre hay una puta basura Todavía ganarás con duelistas Me vas fuerte Hombre A ver Son duelistas ya bastante tochos Hola amigo Eh mira, un objeto de voz Los jugadores cuentan la gesta De como que Yeyelepo devolvió los jofrancos al populares ¿Yone o un item para Lee Sin? Rapifar en Lee Sin no es malo, pero Ya, pero es que es Yone al 2 Casi seguro Y aparte es Yone con un objeto para Yone Para poner delante A ver, es un poco un objeto ahí Solto de mierda Es que da mucho asco el No sé El leasing Vamos a buscar ese Es como muy tóxico Porque tú estás jugando tu compo de magos No sé qué Tienes tu Anya al 3 Ahí con todos los items Y aparte el leasing hace Fuera Oh tío Vale Ok, gracias Ha estado divertido Es tú o Chachi No sé Que también es parte de la gracia De mirar donde lo ponen Y en Pobret en Cos Pero es que Va a matar un muñeco gratis O Bueno, pues vale Pues muy bien Buena partida podríamos No, porque me está pasando partida por Discord Y no sé si en Discord va a haber un pito o algo así Así que no os voy a enseñar En nuestro Discord Sí, no sé No me vas a poner una polla Pero Probablemente es lo que más pasamos Fotos de nuestra polla Lo que os puedo poner Esa es la conversación del Felipe Lo que os puedo poner es verdad Hay un señor que está haciendo streaming En el servidor mío de suscriptores Subiendo a 3600 niveles en Minecraft Entonces os puedo poner esto Cada vez que yo me vaya a una partida sin querer Y ya está Mientras tanto yo veo al Vika a jugar en Discord ¿Qué os parece el plan? Les faltan 3 niveles Pero que esos 3 niveles igual son 7 Vamos a ver los niveles subir Quizás Quizás Hey Vamos a ver si Ha subido de nivel Le faltan 3 niveles Es un señor que en el servidor mío de suscriptores de Minecraft Hay un pavo que está en una granjadora subiendo a nivel 3600 Lo cual los niveles en Minecraft son exponenciales Cada nivel cuesta más que el anterior Entonces a partir del nivel 100 ya es un puto horror Del 3600 no quería imaginarme ¿Qué te has leído en tu servidor? Bueno Sí, para ti Sí, vale ¿Por qué 3600? No, de referencia ¿Qué? El cocas Sube relativamente rápido La experiencia Más de lo que esperaba No está mal No está tan 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 mal Joder Joder, coño Mira Quiero decir Una barrita ha subido en un momento Lo que estamos viendo esto Ya hablo puesta ¡Dios! ¿Cuánto metes a mirar? Todo Tú toda la vida que tenga el enemigo La metes a mirar Pues he perdido por la Joder 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 Mi último No sé cuánto te vas a jugar Joder 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 Se ha jodido un poco ahí el metrónomo, eh Joder Joder Tiene que mirar una pantalla quita En la que hace tic-tic Sí Joder Mira Juan y se ha empezado a contar ¿Cómo aprovecha que nadie está mirando ahí? Joder A ver si os molesta el sonido Quiero que sepáis que yo también lo estoy escuchando O sea, no me jodas Aquí estamos todos sufriendo O sea, no es una cosa que digas Joder Dale a Blake, quiero mear ¿Cómo vas? ¿Has acabado? Joder 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 No solamente lo estáis escuchando vosotros Yo también lo escucho Bueno, luego volveremos a... Dejarme abierto el segundo plano Y de vez en cuando podemos volver a esto Joder 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 Lo puedo dejar de fondo muy bajito Sí, por favor Que sea como un metrónomo constante Hay una división bastante clara, eh Dejo el sub y me voy a tomar por culo Grabas, estás escuchando ¿Puedes quitarte sonidos de mobs? Que solamente se escuche el tic-tac Imagínate que entra alguien al streaming y escucha eso Como un tic-tac muy de fondo En plan, todo el rato Voy a orinar Voy a orinar No sé Estás en tu puta casa, tío Mira a ver si tienes algo Igual te has dejado la nevera abierta o algo tonto A mí que me cuentas No sé No sé No sé Me gustan los espadones que arcos son Me gustan los espadones que arcos son en general Voy a pegar un arco Voy a pegar un arco Tenía ítems buenos para Chaye Tenía ítems bastante buenos para Aurelio Eyyy Tenía blue Tenía blue Sanguinaria, que son cojonudos No sé Estaban bien los objetos Ay Así que una lágrima, eh ¿Será hasta una partida de Nasus? No hay ninguna relación entre una cosa y la otra Coño Yo he perdido la partida ¿Qué te parece? Pues eso es ganar casi seguro Me estampo sistemáticamente con ese bicho Podría jugar Lo de ese Juan y... Lo de ese Ivana Lo intento Vamos a intentarlo Con nada, eh No creo que no lo ha hecho Sí Puedo hacer un Rapid Fire O Huracán o algo así Y un Hano Justice Y tengo ocho Zen Maokai Luchador Que me convence una puta mierda Es que es... A ver si os sacáis al 3 hace... Aguanta bastante ese carrito, pero... Bueno, tengo ya 5 putos maokais No me desagrada la idea Mata B Mata B Mata B Amigo Espero que hayas disfrutado de ese mensaje No vas a mandar ninguno insistidoso ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Nada gilipollez En realidad Entiendo que era una broma Pero ha puesto... Yo lo único que he puesto Es la voz del Vika Uhhh Segundo Maokai Tenemos un server de Minecraft en el que... Hola mamá, estoy en directo Pues creo que va a ser Maokai... Tengo un Rapid Fire para Shibana, tengo cositas A ver que tal la Shibana, yo creo que me ha comido una polla, como un puto brazo, pero vamos... Si se presta la partida a ello, pues adelante He puesto el sonidito y si que te puedo volver un poco loco, eh Yo lo tengo puesto todo el rato No lo voy a quitar, osea no... Bueno, en algún momento lo quitaré porque... Empieza a molestarme, llegados a este punto Me haré con Diana Chosen Me falta alguien tocando por encima porque es un metrónomo Me haré con Diana Chosen, que asco de pavo No tiene vergüenza, mira como le stunea a Diana Pero que... Mira como le stunea a Diana, apun, stuneada, que pasa Mira, apun, stuneada No he ganado nada con la Diana Chosen Venga campeón La Diana Chosen es un puto cristo Lo que pasa es que tienes que sacar al 3 Ya pero... No funciona Yo antes he volado con ella, pero he volado Me gusta más de espíritu realmente creo Porque pillar los 4 espíritus es más fácil con la de espíritu Pero bueno, da un poco igual Joder, este le voy a sacar un puto coste 2 en esta tienda, no sé Ya que he empezado ganando Ya que he empezado ganando intentamos hacer racha Me capo un poco de posibilidades de sacar el mao 3 Ya tengo 6, y si saco una Shibana prontito, transiciono fuerte y ya está Ay Me alegro por Brand, la verdad Pero no va a suceder Bueno, eso no va a entrar nunca, debería venderlo O sea, esto es en cuanto pueda los cambio Lo bueno es que puedo vender luego el mao kai si veo que es imposible sacarlo Al 3 Y simplemente juego Lo que sacas pronto es muy muy buen choca Si, pero puedo jugar cualquier otra cosa en vez de él y ya está Vamos a divertirnos Vale Como te lo que es no? Gracias Mira, la juego contra la tuya No seas clara porque no seas clara el tiempo No sé, yo el rapid fire canon me lo he hecho ya porque lo tenía y yo que sé Pero... Me parece un poco meh en Shibana, la verdad O sea, cuando... El rapid fire canon en Shibana Es que luego tiene rapid fire canon automático Claro, es que es la cosa, es que si realmente O sea, si la necesitas para que la Shibana se transforme Es que ya has perdido la partida, básicamente Porque si vas medio bien debería transformarse por su cuenta Si vas con 6 putos brawlers y se te muere la Shibana Pues compañero haber estudiado, sabes? Pero... Yo con mi mismo chosen, tío No sé Otra vez Lo que pasa es que con rapid fire la puedes dejar mucho más atrás, yo que sé Voy a empezar con Rachita Han of Justice supongo que es una opción buena para Shibana, no? Cualquier cosa que le dé un poco de sustain, yo creo que es bueno Pero en general lo que necesita es el GINSO O sea, rapid fire, GINSO, Han of Justice, fue una opción Yo creo que es súper importante con Shibana el anti-ICCS Mira mi tienda Loco, ¿qué es esto? O sea, ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué coño es esto? No estoy en streaming porque lo estoy escuchando a través de tus putos cascos gilipollas de mierda Lo estoy escuchando por tu puto audio O sea, ¿qué coño es esto? Joder Apa, Felipe, no sé si te digo bien Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Demasiado bien para los tontos de este tío Es mejor pain con un segundo mago que hay No tengo claro, tío, ¿qué es esta tienda? Si hubiera estado comitéo al... O sea, no sé Si hubiera dejado el rapid fire en la otra en vez de venderlo por la Kali Es que Kali es muy buena Va a acercar un early Me sacaba una putación al 3 de transición Sin ningún tipo de problema Me estaba pisando Y ahí Pk3 también nos está bien Ah, me dejó de pisar el tío que me estaba pisando yo creo Que era el Muu, ¿no? Ah, no, 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 me está pisando duplísimo Dishanunu 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 Pierdo uno De economía ahora Pero preleveo a 6 Tengo dos rondas Esto está mal hecho seguramente Pero a mí me gusta hacerlo De vez en cuando, muy de vez en cuando Si gano esto va a ser una pena Porque voy a perder racha de victorias Pero preleveo y la tienda siguiente es de 6 ya Quiero sacar una si buena cuanto antes Vamos con esta Kali no creo que pierda, ¿no? Depende si el verán la mata La astonea No, no, la astonea Ya está Me ha esquivado la esta del Nunu, pero bueno La del Mokai Es que me van, tío, que no tiene ni la Diana Chosen Es que mi Diana es una patata, la pobre Como la puta música del TFT, tío Racha de 5 victorias, coño Cositas Vaya puto comienzo de partida de Brolas, la verdad Es un comienzo bueno para jugar Shibana, entiendo Si no funciona Shibana con este puto comienzo No sé cuándo cojones voy a poder jugar Shibana Puedes volantear muy fuerte a Chaya Brawlers que funciona Una Shibana ha pillado 6 Brawlers y tío para delante Eso es una Kali, no es una Shibana Coño con estos hijos Otra lagrima, tío, que nunca me van a dar los hijos Puedo jugar a Aurelio Pero necesitamos, o sea, supongo que necesita magos Aurelio para funcionar Aurelio detrás Con un Sojin o algo así Vaya veremos Creo que me va a ganar el Golem ¿No? No, no, vale No tiene daño para matarte Pero creo que quiero Huracan O Ginzo Util, mierda Pues vale Pues mierda Bueno, recuperemos economía ahora Y a ver qué pasa con esto Tengo tres medios ítems de la Diana 50, ah, más 50 No, más 50 y luego 50% No lo ve No lo ve Joder, no es lo que ha aguantado, tío Lo va a ganar este pavo, me va a joder la dacha Joder, aquí en donde no le está pegando nadie Con igual, nos aquí tiene que bajarse muchos bichos Ajax Fuck Fuck Mi racha, tío Mi racha acabada por tecnicismos una vez más Acaba de haber una serie de cosas Que no entiendo Había que ser malísimo, era un tecnicismo, tío ¿Te pongo un puidazo o qué pasa? Siempre le veo otra vez Bastante duro como he perdido esas rondas, o sea, no sé Mejor carry la Kindred que una puta Kali, tío Me flipo Bueno, no sé, parecido Es que es ridículo la Kindred lo buena que es A ver Con Shibana en algún momento Mmm... Puedo acabar metiendo Lulu cosas, quizá Lo más que me he hecho es un Rapid Fire, ya O sea, me jodería no jugar Shibana Si juego full bosques, ¿quién coño ha aprovechado un Rapid Fire? Rakan Eh Aparte, me apetece probar la Shibana, que no sé qué tal es Kindred 2, uff Uff Pues este caballero va fuerte, ciertamente Vaya Bueno, si casi no gana este men, que va... Me restó de hambre Y quedo... Penúltimo con un poco de suerte No está mal Sí Uno con Rapid Fire no es bueno Hombre bien Es verdad, podría jugar Chaya y meter Kaile No me llega la Chaya ni de coña Si me llega la Chaya, me pego volantazo a Chaya y juego Kaile Vaya Vaya Un arco... Es que no hay ni un ítem que quiera, pero ¿qué está pasando? Que no quiero nada de aquí ¿Pero por qué eres tan subnormal? Me quiero el arco de 3 de pasta Por encima de otra lágrima más Tío, ni un espadón, ni un puño de crítico Me has jodido vivo, no es ninguna broma Me has jodido un montón Ay... Ay... Ay, no, no, he comprado gilipollas Por tu cara de mierda he comprado y he perdido oro ahora Me cago en la puta de oros Una cara bien bonita, feliz Ah, tendría 40 Y tengo que quedarme con 38 Y pierdo otro de oro más Me acabas de costar 3 de oro Más el arco Y aquí con una MR ¿Es esto un volantazo a Chaya? Con todas las de la puta ley Y jugamos Kaile también Es que son objetos buenos para Kaile Supongo... Bueno, el rapiferio al menos Y el maokai lo puedo vender si lo tengo un maokai al 2 Y tengo maokai... Nunu casi al 2 Lulu 2 Y voy bosques Tengo mucha vida Estoy con opciones de seguir leveando Me acaba de joder ese... Hola, ni un ítem decente, me entran toda la partida El maokai chaval, que pedazo de polla tienes, increíble Uy... Uy... Ay... Nunu 2 Sibana Vamos a jugar esto un poco Y si me parece que es una putísima mierda Pegamos volantazo a Chaya Os lo digo desde ya Si la nu... Si la señora esta no me convence Pegamos volantazo Chaya Kaile... Bosques, cosas ¿Qué tal Lulu, no? Es por la Yumi, no me da cuenta Mira el equipo que no funciona porque no hay fraudlane Mira a mi Sibana Tío, que eso no es hacia atrás Sibana, que eres tontísima, saltas muy raro siempre Pero si lo ha hecho bien Lo ha hecho bien, pero no es hacia atrás, o sea, no es lo que pone en su puta habilidad No, pero porque, coño, que se aleja lo máximo posible de la unidad a la que esté pegando Compañero, estaba pegando un bicho aquí y ha saltado de aquí a aquí, que salté hacia aquí, no sé, o sea, quiero decir Que no tiene sentido, eso es una Chaya desde ya Es lo que no tiene sentido, que me trae ni un ítem Tu cara de mierda, no tiene sentido Tengo las mismas Chayas que Sibanas, y Chaya es bastante superior a la Sibana Están diciendo que Lulu es mejor que Yumi Si, porque me tiro a Bosque Una ítem, por favor ¡Bien! Ítems medio decentes Eso es un GA para Chaya, no quiero engañar, pero... Con moción está bastante bien ¿Puedo jugar Chaya a Rakan? Aun jugando Sibana Nada, vendría la Sibana, si eso Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo Porque con lo que tengo puedo levear, tengo mucha vida Si quiero pegar volantazo a Chaya, tengo GA, Hano of Justice, que es bueno Y la P5 para la Caile O para una Quinto, para quien cojones sea O sea, que en ese sentido tengo opciones Bueno, ya sudo, te mueres, o que pasa? Yo no puedo jugar el hiperrola de Diana, lo tengo maldito O sea, no saco nada nunca de la composición No le ha hecho nada de daño a la Sibana Ha sido increíble No sé si voy a querer hacer un GA Tío, yo que sé, no se ve La verdad Choga Disset, me falta ansío Oye, si termino jugando Brawl, es que creo que primero hacer otra cosa es hacer un... Uno Sunfire en este tonto o algo así Así que no hace el GA todavía Un... Un item de espátula, joder Y si la Chaya haya pegado una ulti, eso que nos llevamos Bueno, ese Rakan me está jodiendo Un tío antes ha escrito que Diana a partir del 6 algo no funcionaba Y aquí estoy muy funcionando Y aquí estoy muy funcionando Me está jodiendo vivo ese puto Rakan O sea, no ha hecho nada a mi equipo, no ha hecho nada a mi equipo, madre de dios Pues me está gustando, los Rakan contra PC me ha gustado verlo Igual pegó volantazo Y le robó la... La idea a este pavo Aunque para eso necesitaría haber un Rakan Pero bueno, eso ya en otro momento lo pedimos Sigo con margen de vida para subir al 8 Tengo que te muevas, compañero Vende el Chosen Con calma A nivel 8 Bueno, ahora sí puedo venderlo Que tengo el Cho'Gath Tengo los 6 brawlers aún con ellos Son solamente 5% de chance de épicas Al 7 Pero podría venderlo lo que le veo Otro pavo jugando a Chaya Hay dos personas ya con compo de Chaya hecha, tío Y no tengo ni un puto Ganar al 2, eh Al 2 a estas alturas del cuento Se han gastado toda la puta pasta Y no han sacado gran cosa realmente Bueno, le falta una quinta de este pavo, ya tiene el 3 ¿Qué le pasa a este subnormal? ¿Qué la gente hace eso? Va a ser bosque No va a ser bosque Voy a hacer un blue en la Aurelias Gea Chaya y cosas Y ya está Voy a pillar el set Pero también puedo no pillarlo Porque no voy a jugar esto La Sibana me parece Un poco una castaña Y más con O sea, tiene el mismo Tiene rapiza y tiene el mismo rango Que las putas sedes enemigas Es que no está haciendo nada Ayude la madre Gracias Vamos a hacer esto Vamos a levear tranquilamente Tengo margen de vida todavía Puedo perder un par de rondas Cómodo Hasta los pollos Haciendo economía Y volantazo después Hijo, se ve a ver Zitems ya Explotan a la diana ¿Qué está pasando? Basta de bichos Que hacen peonza Tengo una racha de 6 derrotas Tío Y he sacado a esta mujer Al 4, 58 Esta composición temática De la peonza ¿Qué está pasando? A nivel 7 A la Samira Una derrota más Transición Y veremos No hace nada No hace nada Pobre tío Habrá una parte de la que juegue a Sibana Pero ahora mismo no me convence Una puta mierda Y tampoco quiero nolear para ella A ver Entiendo la comedia de fondo Pero no me voy a mutear En mi puto streaming ¿Sabes? Para que escuchéis un metrónomo No sé Que decir Es mi puto streaming Wolfgamer07 No le bajo al Nasus Ni de coña Con esta pava Que da vergüenza Yo rezo Para ganar Mi primera partida En 7 rondas Joder Gracias Grande diana Has ganado una partida Estoy a 2 de vida Ya da igual Pero has ganado Vas a palmar Joder Está maldita esta composición En mis manos Que me ha salido la diana En el 4-4 La diana dorada Ah roleamos Todo lo roleable Un poco más Y a ver Que hitos caen Y el Cho'Gath No es Dragon's Soul ¿Verdad? No Es mítico Que raro Tiene todo el aspecto De ser un Dragon's Soul Ginso Ok Hola amigo Me encanta este señor Mayor a cien No sudokus Y jugando al ajedrez No cambies nunca Menor que 3 Role mucho oro Tengo que hacer Cefri No tengo que hacer el Blue Es que tengo que hacer el Aurelio Pero lo que empieza a funcionar ahora Es un poco tarde ya Pero ha roleado como 40 De puto oro tío Ni un Rakan Vale No No Ni un puto Rakan No me he saltado a esa mierda Aurelio mago Otra vez esta mierda No me he saltado a los cojones Quiero Rakan Rakan Eh Tú fuera Campeo Realmente el Aurelio Me he saltado a algo Para subir al 3 No me acuerdo De lo que estoy cogiendo Ah pues no O sea van dos partes Y ya es que juego esta mierda Roleo lo indecible de oro Al 8 Y me sale el Aurelio mago Cuando tengo los otros dos magos subidos Me niego O sea me niego Si me tengo que morir Me muero Me suda los cojones Me parece ilegal Lo que está pasando Es tan ridículo Es que no tiene ningún puto sentido Tronco Dos veces al Aurelio mago Que le den por culo Compañero Dame un Chosen Que tenga sentido Para la puta compo Que estoy jugando Basta ya Dos partidas seguidas La misma historia No me jodas Es que es ridículo O sea no sé La puta pasta Que estoy metiendo a roleos No tiene que estar subiendo Todas estas basuras Porque no me da la vida Para ello Pero Me suda los cojones Alvegarle poner por el culo Aguanto Pero estoy a dos de vida Imagínate Que voy a comprar Lulu de antes Alma de dragón Quiero el Nunu Tengo un puto Rakan La Chay O sea no sé No sé Confío bastante en la Kyle Como carry segundo O tercero De esta combo Vaya Se ha muerto Dale Diana No perdamos ahora No perdamos ahora Contra ese inútil De Jax Bastante ilegal La verdad Como ha sido esto Van dos partidas seguidas Que me pasa lo mismo ¿Por qué me sale El puto Aurelio Tronco? ¿Por qué el Aurelio Mago? Dos veces seguidas Es que es O sea no sé Había muchas opciones Que iba a haber pillado Pero es que No me ayuda en nada Tengo dos Aurelios He metido y tres ya En uno de ellos Me viene mejor Que me des un Aurelio normal Que el Aurelio Chosen Van dos partes seguidas Que me pasa exactamente lo mismo Tío Que pereza O sea no sé Es que es una mierda Vale Era imposible Que te hicieras un puto octavo Con la Diana Chosen Es un puto desgracío O sea no sé Llevo a dos de vida Dos horas Que es un desastre Lo de la Diana Chosen Es fácil Es fácil victoria Deja de puto llorar Y juega bien Que ridículo Es que no me ha salido Una Diana nunca Subnormal Eso pasa cuando subes Al ocho y roleas No A ver Esta partida había Varias personas jugando Esta mierda Pero ellos se han roleado Al siete Y se han comido una polla Tenían casi todos Chaya al uno Tío Este pavo La sacaba al dos ahora El Aurelio tiene uno La Chaya la sacaba ahora La tenía antes al uno La pelea de antes Y quién más sería Que estaba jugando esto Este pavo la tiene al uno O sea que es que no hay Que no hay Chaya Es que elegidas todavía Tronco No sé No hay Hay tres en mesa Ahora mismo Cuatro en mesa Y uno acaba de sacar Una o dos Ahora mismo En carrusel O sea no me jodas Tronco Que es que no hay O sea que no tiene sentido Que van dos partes seguidas Lo mismo Es ridículamente difícil Que pase eso Pero bueno Ha pasado Pues ya está Y lo peor es que O sea En otras circunstancias Me sale pronto el Aurelio Y me hago una puta paja Pero Es que es la peor puta Eso es el que puede salirme Es la peor Me aporta cero La pasiva me da cero Me cuesta dinero Más que otra cosa Es que es una mierda No sé Es una mierda Es un coñazo Pero bueno Si pasa pues pasó Probablemente si lo hubiera comprado Habría salvado a esa ronda Pero es que no quiero salvar a esa ronda Quiero jugar una composición Que no es de puta vergüenza A ver Deberías quedar mínimo Segundo o tercero con eso O sea no sé Muy mal tiene que darse Para que no Para que no Quieres bastante bien ¿Has ganado el de Nasus ahora? El que igual te jodes Pero los duelistas El de los duelistas Le he ganado también Ah pues entonces Vale este le peor Ah la kinder tiene Quicksilver Porque nunca lo miro Te he levantado ya antes Ah adiós He perdido Miras aquí Es que es donada Que te hagas un quinto Con esa puta compo Es ridículo Que no me sale esta compo Nunca No sé A mí me parece O sea La juego es fundamental Pero me ha parecido ridículo Está fuerte Que yo Yo sé que está fuerte Pero que tengo un don Para no sacarla Más bien una maldición Pero en tal caso lo mismo Estoy waiting for combat Pero ya no da igual O sea no sé Si el camino no es Una partida en la que nadie Tiene los putos bichos Si el camino no es subir al 8 Y rolear épicas Si hay que rolear al 7 Por épicas Que tienes un 5% de chance Yo me bajo de este puto juego ¿Sabes? ¿Qué va a pasar? Ah Espera Todavía tengo que Mi voz está pensando Vale Me voy a echar otra Porque me estoy enfadando Venga Fuera Ni la de nadie Tampoco sería la mejor Felipe Invítame a la cosa Eso de jugar Ah Qué peste de partida De verdad No sé Me ha quitado 28 A ver Me he hecho un séptimo Pero Bueno Me ha quitado más Porque me quedan 0 puntos También te digo O sea No sé Darnos un primero y un segundo En esta Felipe Que yo lo veo venir Teniendo una chaya Es que no he visto otra chaya Bueno, he visto una luego más tarde Pero me he quedado con dos chaya No, tenía solamente una creo Me he dejado como 50 De puto oro al 8 Y he sacado Dos kailes A duras penas He sacado dos aurelios He sacado creo que una chaya Un solo racán Todo lo demás lo tenía comprado Ya Me faltaban Necesitaba sacar los Los carries Y genolear una de las esas Pero aunque no sacara a chosen Me da igual sacara a chosen Necesitaba sacarlos al 2 Tenía las pasivas Entradas en mesas Y por eso no me ha aportado Aurelia Nah, da igual Te vas a poner esto guapo El Olaf me parece un poco castaña Yo lo he visto solo una vez O sea, de carry O sea, está guay Pero es que Por lo que he visto Por cómo funciona Es mucho más fácil Si vas a jugar Olaf Jugar Zed Y ya está O sea, no sé Que es un coste 2 Más fácil de sacar los 3 Zed Es un coste 2 Que funciona a veces Porque tienes que salir Rolear muchísimo Todo esto Gracias. ¿Tú compras los muñecos? ¿Estás dando un derrame o algo? ¿Los juegas? ¿Los muñecos? ¿Ganas con los muñecos? Y ya está. ¿Te parece una buena explicación? ¿Me juego una partida yo de Diana o qué? No es una decisión tuya. Ya, depende si me sale el chozo. ¿Con qué ganas? Con los muñecos. A ver, explicación rápida. Es un juego de cartas. Es un juego de deck building. En el que te haces un mazo en un formato limitado draft. Y con él luego haces batallas que funcionan de forma automática. Utilizando sinergias. Entre objetos, personajes, trades. Facciones. También es un juego en el que el Vigas es un trozo de mierda. Y hay que darle a Diana por ahora. Yo confío en un mundo en el que juego a Nasus. Ya veremos qué pasa. Se ha parado. Se me ha quedado pillado. Se ha caído Twitch. Se me ha quedado pillado el carnal. No es broma. Oye, Felipe. ¿En marca qué hace el Chosen? Que lo preguntan todos los días. El Chosen vale por dos. Si es Fiora, que es iluminada y duelista. Si es Chosen, puede ser Chosen de iluminados o de duelistas. Entonces vale por dos de duelista. Es un bicho que tú lo compras de la tienda automáticamente a nivel 2. Te cuesta... Me cuestan los bichos de nivel 1. Uno de oro y el Chosen me cuesta tres. Y del trade que tenga elegido como Chosen, como elegido, cuenta por dos niveles. Por cierto, voy a jugar Nasus. Ya está. Hasta ahí la explicación. Este es mi equipo. Vale, estoy goeando Nasus. Espero que nadie me pise los putos Nasus. La verdad. Que no me pase como la partida de antes que tuve que pegar volantazo de Nasus. ¿Qué hace Sifonador? Sifonar, en este caso. Básicamente tienen sustain. Tienen sustain ellos un montón y el resto de gente un poco menos. Bueno, un poco bastante menos. Objetos de la Morgan. La Armadura va a ser para Nasus. La Morgan... Prima. ¿Algo más? No. Esos Sifonares que dan sustain a toda la gente. Todos los salidos son 40% del daño y los Sifonadores un 40%. Entonces tú... O sea, el Nasus es tocho. Bueno, pones el juego de tanque y de repente es Cristo. Y cuando tengas Morgana le metes un Morello, la pones ahí a que haga cosas y ya está. Sí, no hay mucha partida de... Es que la partida de antes que la jugué lo tuve que poner atrás por lo de los putos Olaf. O sea, había dos pavos jugando Olaf, creo. Pero me gustaría llegar al punto de tener la Morgana delante con el Nasus. Y que todo el resto del equipo dé exactamente igual. Es un momento muy bonito cuando funciona esto. Es un momento muy bonito cuando funciona esto. Pero... Me gustaría que es iluminada. Tengo una mesa que está muy fuerte para el punto de la partida en el que estamos. Nasus 2, Wukong 2, Nasus Chosen, Hana 2. O sea... Bastante bien. Esto no me merece la pena. No necesariamente, no creo. Como cosa final de... De ultralight, igual sí. Hay un tío que ya tiene la Diana Chosen, de asesino. Bueno. Ya tienes el Nasus. Otro tío ya tiene Warlords. Y otro tío, vale. Llevan todo el mes camendo el PopChamp cada día. Pues hoy ha tocado esa mierda. No sé. No sé. Van poniendo el de peña. En plan... O sea, pillan el de canales. Por ejemplo, igual mañana ponen el mío. ¿Sabes? Que en este caso sería... Y pasado también. Este es mi PopChamp. No tengo. Lo siento mucho. No tengo un PopChamp. ¿Eh? ¿No estoy suscrito? ¿Por qué no? Pero mira de qué puto desgraciado. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta el Prime? ¿Qué te cuesta gastar el prem aquí en el canal de tu amigo Felipe360? Pero que veas que he suscrito por 14 meses. Gracias, Elvicas, hijo de la grandísima. ¿Qué te costaba hacerlo antes? ¿Tos estos días que no está ganando ese Prime? ¿Qué te piensas? Es que yo como del puto aire, cabrón. Me cago en Dios. Es que no se puede tener amigos así. Qué desastre. Me voy a comprar la Yumi, ¿sabes? No quiero perder pasta por eso. Se caen las caretas. Piqueo último. O sea, que supongo que me voy a comer una tremendísima puta. Ah, no. Piqueo penúltimo. Uh. Me pillo cinto y hago Morelo ya, ¿no? Lo aseguro. Me hago otro Prime Pum de Wilfredo. Pero al menos le financio romperse la pierna, que nunca está mal. Ah, y no. Casi pierdo economía. Eso sin querer. Me pone muy nervioso lo de comprar cosas sin querer. Al volver de Carroser. ¿Qué tan? ¿Un temito? ¿Un temito? ¿Un temito en el champion to an equip all items? Para quitarle las cosas que has puesto. No está mal. O sea, es una mierda, pero yo no sé. No está mal, pero a mí no me vale de nada aquí. Yo podría meterle Morelo a Nasus ahora. Lo cual me daría un carro que flipas y luego sacárselo. No es mala idea para nada. Es más, voy a hacerlo. Porque no creo que use para nada esta mierda. Igual luego lo necesito para algo, pero de primeras no creo que le haga ningún uso. Así que vamos a ponerse a la Nasus y luego se los voy a comprar a la Morgana cuando pueda. Bueno, supongo que voy a jugar cuatro sifonadores. Estoy en el Chosen de sifonador. Ah, que lo pienso. Si bien es un pepino para los armshoters, ¿no? Eh, supongo que es el... Es que me acabo de leer lo que hace. El muñeco, si no, da velocidad de ataque y tal. Está bueno. Yo le di al Prime hace unos días, pero escribo hoy. Suscribirse a este canal para más consejos. Gracias. Miquel Euskadi, entiendo que eres de Andalucía. Comedia del más alto nivel. ¿Qué hago de ítems? No quiero hacer nada con esto, en realidad. Esto no está mal en Morgana, pero prefiero hacer... No, seguramente está bastante bien. Me veo jodido para sobrevivir esta ronda. Quizás. Depende del Nuno. El Nuno se va a comer una polla. Nada, le gano. Yo creo que le gano. Nada, le gano de sobra. Rachita. Pero le ha hecho Janos Justice. El morelo de Nasus es un error, sí. Sí, pero tengo el objeto este para sacarlo. Luego lo he dicho. Para sacarlo. Lo he hecho por esto. O sea, lo he hecho para hacer racha de victorias ahora. El morelo va a ser para Morgana. El morelo de Nasus es muy bueno, pero es muchísimo mejor en Morgana. Va a ser bueno el Nasus. Pero que mete un quemado de 5 segundos, hijo de puta. 5 segundos con un quemado. Tú sabes el daño que es. El quemado se activa una vez. ¿Cómo funciona el morelo? Cuando el portador le dice 16 años de visualidad, quema el objetivo, lo que fija es 25 años de visualidad durante 10 segundos. O sea, en vez de 10 segundos son... Claro, pero aplica una vez el quemado. Pero que en vez de 10 son 15 segundos. Se bloquea todo el rato. Son 15 segundos de quemado en vez de 10. Es cojonudo. A un quemado de 600 que mete ya de por sí, le metes 25 de vida durante más. O sea, le metes en total un 32, supongo. Algo así. Espátula. Divino. Espátula divino. Son buenos bichos todos, en realidad. Pero y espátula. ¿Cómo se hace...? ¿Hay espátula de executor en arte estos? No lo sé. No. Estas las antiguas y la de espíritu del dragón. Ya está. O sea, con esta miedo luego lo saco el ítem. Probablemente haga espátula divino, salvo que pueda pillar fuerza naturaleza o algo. Dame Nasus. Loco, es el momento de que me des Nasus, tío. Bueno, pues me des Nasus. No me den ni las buenas tardes, hijo de la grandísima. No, me debería esperar. Ya veré qué hago. Si pierdo menos días. Lo quiero jugar a largo plazo, pero... Vanguarders es inmortal. No me saca la idea de Nasus Vanguard. Podría hacerlo ya en algún momento el Wukong cambiarlo por un Horn. Es que quiero sacar el Nasus al 6... O sea, al 3. Y eso implica no levear. Con lo que el Horn no lo voy a ver hasta dentro de 5 años. Pero no sería mala... No sería mala opción, la verdad. Si me permite mantener la chave de víctores hasta dentro de 5 años, es una idea buena, en verdad. No, 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 no. Va, venga, voy a hacerlo. Nasus Warden, si me asegura racha de victorias, es buena idea. Intento levear desde aquí, solamente me falta uno. Y buscamos subir todo lo posible para Villarón, pillar Morgana, pillar cosas. Vamos. ¿Como puedo asesinos? Depende. Hay un par de valientes. Vamos, si sacas Diana a Chosen, Diana con espíritus y con asesinos. Y ya está. Diana con objetos de tanque, un sable de pistola... Lo de curarse y mierdas así. Y movidas. ¿Eres tú? ¿El qué? No, que tengo una partida que estoy buscando del Chosen de Executioner, pero tengo que jugar hasta late... ...con el Chosen de Maokai y no sé cómo cambiarlo. Yo tengo en Asus la composición. Y ya está. Ese es mi plan de partida. Complicada esa composición. Pero voy a sacarlo al 3. Voy a hacer todo el puto carro. Mi problema es que estoy viviendo al Maokai. No tengo frontlane. No hay, no existe. Entonces no sé qué voy a hacer. Hombre, hola. Me vas a reventar la cabeza. Mira, mi Nasus con Morelo. Y Warden. Mira tu Hanna, como se va quemando. Todo el daño de la Hanna es la ulti de Nasus. Una ulti. Sí que pega el Morelo, tío. Sí, a ver, no sé si pegar pega, pero es que lo aplica a 1 en vez de a 20. Ya, pero cada vez que lo aplica, aparte, es un daño extra que le da curación a él. Eso es verdad. Le da más sustain, o sea, yo creo que es una idea muy buena. Es vanguardia con Asus. Sí, le he puesto vanguardia. Tengo Wukon ahora y la idea es... ¿A qué vanguardia a Mystico? Siphoners. Nah, nah, nah. La idea es jugar la compuesta más o menos normal, pero levear desde aquí, que me falta un Asus solamente. Ya me saldrá. Y... Y meter horno. Y highrolear ítems. ¿Hay puño de crítico? Ah, sí, sí que hay. Estoy ciego, tío. Hay dos, de hecho. Puño... O sea, Hand of Justice en... En Morgana tiene que ser bueno. O no, quiero un puto A, con eso seguro. Se me va a juntar el Jax, tronco. Qué mierda. Bueno, le puedo hacer doble puño al Jax. Va a hacer doble puño al Jax. Si quiero levear como un animal, va a ser una mierda luego el late, pero... O sea, mi plan es levear como un desgraciado, en cuanto saque este pavo. Roleo un pelín por él, todavía. Tronco en Asus. Hijo de puta. Fuck. Me tiene que salir este cabrón, ¿sabes? Mira el daño del TF. Ha perdido media vida solamente por una ulti de Asus, ya. Vale, sí le gano. Mantengo racha. Tronco en Asus, por favor, que quiero levear, tío. Que tengo mucho dinero. Estoy haciendo ítems de forma agresiva para puto levear, por favor. Sofana es este hombre. Esta partida en cobertos, sí. Es la primera que juego hoy, creo, de Asus. Vale, vea, tía. Pero es que quiero el Nasus. Es que me da cosa no sacarlo. Es que la diferencia es tan grande entre Nasus 2 o 3. Morgana. Va a salir el hijo de... Nada, tengo que le vea, tía. Ya no lo leo más. Ahora subo y meto Morgana a Irelia. Yo estoy moledando ya para arriba. Pero es muy fatal de rodeo. Es que no me hubo visteo el 6. Han saco el modelo a este y tiramos. Voy a perder ronda aquí, además, seguramente. La gente empieza a ir fuerte ya. Una challa con extra de daño. No, no me asustes con la gente. Ya puede hacer magia al Nasus. Porque yo voy flojísimo. No sé quién coño ha ultiado al Nasus. Esto no ha sido una buena ulti, seguro. Asus ultea a la challa de una putísima vez, compañero. Bueno, le gano. Ya pueden volarse. No sé si voy a mantener racha. O sea, no tengo seguro que vaya a mantener racha. Pero bueno. Estas dos rondas son las últimas. Ya es que estoy al 5, tío. Una puta Morgana en el banquillo. Nasus al 3, coño. Vale. Estamos. Morela está paga. He perdido mucho tiempo por esto, eh. He perdido demasiado tiempo. Pero bueno. Hay gente que se está puto muriendo y yo estoy haciendo vida, también te digo. O sea, llevo racha de 10. No me das pasta. Todo, joder. Todo ítem. Vale. No quiero perder Warden. Aurelion solar mago. Wow, gracias. Esto va a ser un filo en talón, en algún momento. Voy a meter la ILELE, pero no quiero quitar el Warden. No lo que me desca la pena. Vale, Morgana. No pinta mal esto. ¿Se muere la Yumi esa o qué pasó? ¿Por qué pega tan rápido con el puto slow del Nasus? ¿Qué está pasando? ¿Qué velocidad de ataque era esa? ¿Loco? Acabo de quedarme flipando. ¿Qué velocidad de ataque era esa? Que el Nasus te baja 50... ¿No le llega a voltear Nasus a la Diana o cómo ha sido eso? Que te baja 50% de la velocidad de ataque este pavo. Bueno, he hecho la bacha hasta aquí y no he estado mal. Pero tanto el espíritu... Y me estás jodiendo, espíritu. Me suena los cojones, tronco. ¿Cuánto pega esta velocidad de ataque? 30% de velocidad de ataque. Más lo de espíritu es que es... O sea, es un 70 del... Un 40 del costo de la habilidad. Que la habilidad es 40. Es una puta mierda. O sea, es 30 y 15. Y Nasus le baja la mitad. Creo que Nasus no ha llegado a voltear a la Diana. Si no, no tiene ningún sentido. Porque estaba pegando más rápido de la velocidad normal. Y no debería pegar más rápido de la velocidad normal. Con una producción de 50, por ejemplo, no debería pegar más rápido de la velocidad normal. Ni de... Ni de coña. Pero bueno, es normal perderse aquí. O sea, he hecho un... He hecho una racha bastante más larga de la que me merecía. Y está la gente ya spiqueando compos. Y yo tengo todo el puto horror del juego. Así que no está mal. Es que... Yo he comitéo mucho. Ir a por la... A por la chaya. Y no no entra a chaya. Estoy un poco en la mierda. Yo no es coste de habilidad. ¿Qué coño es? Ah, 40% de velocidad de ataque plano. Ah... Bueno, aún así. Sigue siendo... O sea, me parece que pegaba demasiado rápido para tener un slow de 50, tío. 50 es una barbaridad. Mmm... La partida va a ser larga, man. Tengo lo de buscar el puto horn, ¿eh? Y quitar esta mierda. Mmm... ¿Qué coño? ¿Eso es el iluminado con... Calisto? O sea, con chaya... No os comisteis todos la puta ulti. Ay, a ver cuánta vida pierdo. Lo que ha aguantado él este. Casi. El 3 de sifonador. Cualquiera. Habla de miro. La otra. El 2 o el... O el suel. Me da igual. Esperamos. Ah, estoy leveando como un cerdo. ¿Me van a tener este bicho? La iglesia esta que no tenga seno es un poco prescindible. Con fuera de primeras. Pío el talon, ¿no? Aunque tenga un puto cinto. Es que no quiero perder ninguno de los bichos que tengo en mesa, tío. ¿Cuál es el C? Que yo que sé. Es una opción. Pierdo uno de divino, pero le puedo andar por el culo a ese uno de divino. Veamos. Eh, pone el mono. No sé si quiero cuatro sifonadores por encima de... De esto. Si tuviera la morgana al 2, seguro que sí. Pero ahora mismo no creo que lo quiera. Por encima del guarden en este pavo. Aunque hay mucho mago, tío. Necesitaría un puto sen. Necesitaría místicos. ¿Cómo vas? ¿Pero por qué has... Llevas sin hablar media puta hora y lo que has hecho es meterte de fondo en mi puta compo, pedazo de rata. ¿Qué? No sé ni lo que estás jugando. Llevo dos horas intentando salvar una... Es que es increíble. Pero te prometo que no lo he mirado, eh. O sea, estoy jugando completamente lo que me sale. ¿Qué hijo de puta? Es que es increíble. Es que es acojonante. Ah, no puedo. Joder. Hoy no, espérate. ¿Qué estoy haciendo? Joder. Es espectacular. No me gusta esto. Estaba mejor puesto contra este pavo antes. Bueno, le hemos ganado de ver hacer un puto agujero de otras formas. Tengo chaya, compañera. Olu me ha ganado, tío. Iba fatal el hombre. ¿Pero qué es esta broma de daño, tío? Le tienen que meter un hotfix a la chaya porque es un putísimo escándalo. O sea, se acaba de reventar un tercio de la vida de Nasus de una habilidad estando muerta. Es que es increíble. Le tienen que meter tremendo puto hotfix. Es acojonante. No he vuelto a ver Jax. Tampoco he roleado más. Puede haber un mundo en el que quito los... Los dos espadachines bajo a los divinos. Un arco. Segundo Hall of Justice en la Morgana. Sí, 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 sí. Quiero... ¿Qué estoy haciendo? Es la pregunta Quiero Sen Pero leo bastante pasta y ni una puta Morgana Otro Yone Le dan por culo al Jax Le meto doble puño a Yone Meto Irelia El Gukon está fuera El tema es Ah, pero me solo han iluminado ahora No sé qué estoy haciendo Yo tampoco Y me toca contra el que tiene La puta Fiora, tío, la Diana De los cojones Creo que lo van Voy a peinar al puto Jax, que le jodan Ha tenido su oportunidad Ha llegado el momento de las legendarias Necesito Sen para terminar de encajar esto Y necesito un puto Swain o Blimeo Lo que sea, quiero jugar los cuatro mierdas Vende Fioras La Fiora medio confío en ella Aunque creo que se va a ir al putísimo pozo Si es la que sobra Porque tengo el Chosen ya y no Pues Yone 2 Necesito Sen Tengo varios, si quieres No, si ya lo sé Que tienes todavía un puto compo Gilipollas No, si ya lo sé que tienes todavía un puto compo Me falta Sen todavía O sea, no va a salir De más posición es buenísima Ya, bueno, compañero Pero el que hubiera estudiado, ¿sabes? O sea, no sé Aquí no serán segundas oportunidades Me van a tomar por culo con la velocidad de ataque, coño Pesao He perdido Bueno, pues tu composición ha quedado libre Que me ha hecho un quinto Tío, no gano ni una hoy, ¿eh? Joder, bien jugado, coño Lo has hecho perfecto Ya no hay mucho tiempo para el horn Pero si me lo dejas, lo pillo Pero qué pasa cuando tú Es que yo me he callado toda la partida Estaba un panao jugando ¿Qué tienes? Yone 2, joder Dale un morelo a ese Yone 2 Le va a meter doble puño, creo O un... No sé, coño, pillo El Hat of Justice es bueno siempre Puto guinso de mierda Sen Sen Se te ha subido Sen Sen Irelia Sen Talon Sen Sen ¿No tienes sen? Que no tengo sen, cojones Que me estás jodiendo la puta compo Ya tienes mejor ganas ¿Cómo no has sacado ni un sen? Porque me estabas pisando la puta compo ¿Qué cojones? Y ahora te has quitado de un animal Que te calles la puta boca Te voy a pillar un Vladimir Si no cualquier puta cosa Pero vamos Es que no quiero un Vladimir Tronco Por favor Que no le da mucha pasta Tengo talón 2 Morgana 2 ya Tengo dos putos lisines O sea, voy fuerte de cojones Pero joder Cojones Joder Los putos Sens Cuando no quieren salir Morgana Muy bien Me alegro por ti Otra Morgana La subo al 3 Y ya está Lo que por ella Juego dos lisines aquí mientras tanto Pues habrá que A ver, debería quitar Ahí que te está sobrando Divino no es tan importante Ya, pero es lisin Me suda la polla Que sea importante o no Es un lisin Y Irelia te está dando lo otro Ah, que necesitas un sen, claro He vendido una Fioral 3 Porque estaba esperando que saliera sen Ese es el tema Fioral 3 No ha salido sen Es que el sen me da adepto Y me da Y me da místico O sea, necesito el sen Es Jesucristo Pero no puedo rolear Una vez más 800 de oro al 8 Tío Buscando una puta ética en concreto Y que me coma una polla Es que es un des O sea, no sé Partida tras partida Compañero Que es un escándalo Voy muy fuerte De todas formas Pero joder Es que es increíble Oh no Palnosas El arco este Me lo puedo meter Por el culo ¿No? También Me he hecho el objeto este Del principio Del todo Diciendo Guau Lo pillo Me cojo un puto horn Porque voy fortísimo Voy a rolear El que más al 8 No se le vio No se le ha visto No ha sucedido Compañero Es que no se pueden hacer Cosas bonitas No se me permite O sea, no sé No saldrá Supongo que esto es mejor Me voy a reír un mes Me estás jodiendo Va, va, espera Invoca el sen Que si no, no venga Vale Ahí lo tienes Hay algo en tu composición Que está mal Es un poco una castaña Me gustaría subir Y meter el cuarto sifonador Pero tampoco es que sea necesario Realmente Es que yo creo que Es que divino Lo que no llevaría realmente Es el Yone Pero es que me ha salido Al dos gratis Mientras buscaba El resto de cosas Entonces Ahí está O sea, el Yone es Porque ha sucedido gratis No por otra cosa El Yone es el punto débil Pero si Yone es un petrino De bicho Lo han desfeado un poco Pues sigue siendo una legendaria Con dos ítems Si o no Que es bueno El bicho está bien Está claro O sea, una legendaria Al dos con dos ítems Que te está dando Adepto 3 Creo que está Sí, pero ahora mismo No voy a meter Vladimir Por encima de nada Podría quitar el Lee Sin realmente Que me aporta una puta mierda Y meter el Vladimir Pero es que es un puto Lee Sin O sea 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 Ya se están curando suficiente El Nasus Es muy difícil O sea Lo matan Pero les cuesta Y la Morgana se cura un montonazo La Morgana se tanquea Lo que querrías es meter un Swain Al dos Por Lee Sin Y entonces pillas el de dos de Divino Me da un poco igual el Swain Fíjate La Morgana se acaba de tanquear Una auto entera de Katarina Sabes Que se curan un puto Cristo Se curan un montón Se podrían curar más Pues sí Efectivamente Pero joder Que no está mal Además que es un equipo Muy sinergélico Curarse Como todo La verdad Todo un mago Entonces lo ideal sería Subir de nivel y meter Cualquier puto bicho A ver Pero no me da la vida ya He gastado tanta puta pasta Buscando el Shen de mierda Que no me da la vida Quiero que está llena la Irelia O sea A la esta Igual no quiero que está llena la Hanna Irelia ponla en segunda línea y ya está No la Hanna ponla atrás del todo siempre No pero que es por los asesinos Ah vale Es que la estaban estallando las dianas y demás Y en eso está tanqueando una mierda Joder el Johnny ha reventado a la diana chaval Madre de Dios Lo que ha hecho ahí El Johnny con todo el AP del mundo Solamente ha reventado a la diana No ha matado a nadie más Pero joder Se la ha aplicado Y mira el horn que buscaba Wow No pilles el horn Es un baito enorme El objeto de asesino me venía bien para activar el talón Me pillan el honro Son 5 de pasta y un general Otra cosa Vale eso sí Pero no por el bicho Porque es que No 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 va a entrar Hay que decir ya No renta Quedan dos rondas Y no una La saca al 3 la cata Si la saca al 3 no la tanquea ni de coña No me toca mover Esto no va a subir nunca Pero mira puede tanquear si la sujea No tiene ganas justice No hubiera sido bastante mejor el ángel en Lee Sin En eso se pega unos putos viajes Me cago en dios Ahora tirar a la diana al Lee Sin Ah que tiene Ah tiene Además el Moxilver No que si Al Lee Sin no la afecta No este celo de Si Pues si acaba de pasar No 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 lo afecta Ha muerto antes No es puta gracia Y el otro El otro creo que Bueno no sé cómo puedo ganar Pero gana una A ver lo bueno es que si me ganan Tengo mucho margen Tengo un montón de vida Entonces yo puedo subir de nivel Si gano he ganado Lo cual está bastante bien también Pues este pago tiene horn Dando ítems Yo no Tienes Amiral 2 Tiene cosas Tiene Céfiro Lo cual me puede joder bastante Tengo que moverme todo el puto rato ¿Qué tal la jana de ahí? Colar en la izquierda Bueno he hecho Atrás la cata Atrás No he movido la Morgana Si lo hace bien el pavo Me levanta Si lo ha hecho bien Lo he hecho bien Al 3 ya me va a tanquear Antela No permite esa Katarina También te lo digo Ya es una Katarina al 3 con doble Mira, mira, mira Es muy difícil que le ganes Pero bueno Tengo pasta para subir de nivel Sale Tienes que hundir la Katarina O distraerla con algo muy fuerte Es que imagínate Esta partida Si hubiera roleado Ligeramente mejor O sea, he gastado Tantísima puta pasta Me cago en Dios Menos mal que tenía Que iba volando Desde el principio Y tenía tanta vida Porque joder El sifonador que falta Ya está Si no lo voy a subir de nivel Yo tengo margen Tengo que ganar solamente una ronda Él tiene que ganar Tres más o así Pero lo veo muy difícil realmente Tiene un equipo muy fuerte O sea, tiene un equipo Que da puto vasco Ya pone atrás la Morgana Y en una ronda La pongo delante de su puto equipo Que es lo que tengo que hacer Pero para que quieres robo de vida en Yone O sea, para que vas a meter un Yasuo Que te ocupe una posición Para darle robo de vida a Yone Ah, no, no, eso Cuando puedes meter un Swain Y darle robo de vida a todo el equipo Es verdad, eso, Felipe Eso dáselo a Lissing La Lillithem Sí, 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 seguro Eso es el Swain Que es un sifonador que te falta Ya, ya lo sé Te lo digo porque no tienes mucho margen Ode Tienes un equipo duro de cojones Me levanta mierda ¿Dónde está el Celso? La Morgana está delante de todo el puto equipo Lissing, ¿dónde coño está? Legal, no sé Te da igual Uh, la Morgana La Catarina se ha posicionado perfecta Lo he intentado Pero... Nah, la de la lina esa Bueno, en forma es perdido Si Lissing la expulsa No, no, no Lissing se ha vuelto Nada, a ver Tengo margen para ganar Pero tengo que hacer una ronda muy, muy buena Es muy difícil Es que realmente me da igual sacar nada Llegarse a este punto No hay nada Jonet 3 es lo que te salva la partida Nah, no me la salva Jonet 3 Si hay la Morgana Para que pueda aguantarle Pero no va a poder aguantarle nunca En plan, tengo que Necesito que el Lissing Le pegue la patada a la otra Le pegue la puta cozo Mira a ver donde está la Catarina Y posiciona a Lissing en el último momento ¿Podrá Lissing darse la vuelta y voltear a la Catarina? Es que se va a pirar persiguiendo al muñeco No, va a voltear de hecho a un este Eh, lo conseguí El Shen, el Shen, el Shen No, no, Lissing, Lissing Atado poco la Catarina Pero bueno Han cambiado lo de la... ¿Qué? Lo han cambiado lo de los kicks ¿En serio? Te lo he dicho Pero cuando han cambiado eso Yo creo que siempre ha sido así No, no, no ha sido así siempre Porque tenías que hacerte track club Para pararle ¿En serio? Que el QS no funcionaba antes Antes no funcionaba el QS Tenías que hacerte track club Para parar una ulti de Lissing Eh, Felipe Pon al Yone atrás Donde caiga la Catarina Y según ultes Se stunea y para Tiene QS, no se va a stunear Joder Un cojón de eso es verdad Eh, pues has perdido Si, no puedo O sea, es muy difícil Vale, le va a llevar una esquina a la Morgana Esta no tiene mucho más Te están diciendo que pongas Lissing atrás Pero es que si no le puede hacer el kick No, que no O sea, ahora mismo le he puesto perfecto el Lissing Y me he comido una polla O sea, no tiene sentido Pero es que antes no funcionaba así Es lo que me jode Antes no funcionaba así, tío La Morgana está lejos de la cata Llevo tres rondas jugando en torno a eso Intentando pillarle Y cuando le pillo Me como una polla Pues se complica el asunto, la verdad Nada, es imposible que le gane Qué pena La Morgana sigue viva El Talon sigue viva Lissing sigue viva El Jhon está destrozando La cata La esta, otra vez Y ya está Qué asco, tío ¿Cuándo han cambiado eso? Una bestia, un sabor ¿Cuándo han cambiado eso, tío? A ver, es simple Quiero decir Hace meses Ha puesto uno Así te lo digo Pues no sé Yo no juego mucho Lissing Pero Joder Era una de las cosas buenas Que tenía el bicho Que podías interactuar Con compor de este palo O sea, llegados a este punto Tan high roleado Ya tan late Con objetos de on Con las amiral 2 No sé qué Es imposible interactuar con esto Pero si posicionas ven un Lissing Puedes sacar fuera la Katarina No sé Lissing me da mucho asco Pero Ese margen de maniobra Me gustaba Me da un poco de pena Que no lo haga ahora, la verdad Sí, pero es que si no ¿Cómo le contarías? Así me lo habéis dicho Te lo comes de boca Es que estaba pillado Voy a hacer el streaming Va a subir Se ha esperado para Se ha quitado para esperar Al momento Allí va No tenía canes Joder Se había acumulado Bastante experiencia Nivel 3600 Vaya puto animal Vaya putísimo Desgraciado No se puede subir más en Minecraft Que 3600 No, no, si se puede subir Más seguro Pero que ridículo O sea que no tiene ningún puto sentido Que se encante algo el chaval ¿No? ¿Va a poner algo? Ah, no, no ha puesto Ah, va a escribirte algo No, ya está Había escrito Ha devuelto el chat Al mundo normal Ya está, ya no hay más Esto es todo lo que Quiero ganar Bueno, podemos volver al TFT Creo Después de esto Creo que podemos volver al TFT Joder, me da un poco de pena eso El leasing tenía O sea, es un bicho asqueroso Pero esa interacción Que fuera la única forma De responder a un Quicksilver Igual que el set El set también lo han cambiado El set también funcionaba igual Tienes que hacer el transcló Para pararlo Con un Quicksilver no era suficiente Yo juraría que set no Porque es O sea, para mi cabeza Set funciona como vi En el LoL normal Que es un Si no, no Pero que la ulti del leasing Lo mismo en este juego Funcionaba igual Os lo digo Igual lo han cambiado Quita has de clean it Dale a buscar Pero acepta gilipollas No me sale algo No, si leasing ya está roto Leasing ya funciona En todas las builds Leasing ya es repugnante Pero Lo que tenía que hacer Es nerfearlo hasta el puto olvido Y que luego sea la única opción De salir contra La cosa es de ese palo O sea, si tienes una compot Como este tío Que has podido rolear Tras las cosas bien No sé qué Yo me comí una polla Roleando Pero he ido muy fuerte Y pues llegas tan late Pero este tío ha llegado al late Muy por encima de todo Sacas Kata 3 Con objetos perfectos Sacas Samira Sacas no sé qué Tienes los warlos Tienes todo A esa Kata solamente La puedo responder Si la puedo sacar del mapa No hay otra forma de responderla Con el equipo que tengo No tengo nada que hacer Contra esa Katarina Entonces En ese sentido Me molaba lo del leasing La verdad Coge este naso Si vemos qué pasa O sea, me da un poco de pena No sé Y mira que me da asco el leasing El leasing lo deberían haber echado Con el cambio Yo creo Igual que los putos duelistas No, el leasing da asco A mí me da No sé No me gusta nada Que esté en el juego todavía Trap blow Trap blow no tiene prioridad A ver si es el QSS Ya, ya Ya no, trap blow es una mierda Comparado con Con Quixilver Quixilver da mucho asco también No sé Pero yo pensaba que Quixilver No bloqueaba trap blow ¿Cómo? Pero sí Que yo pensaba que el trap blow Al ser un item Ah bueno, sí, sí, sí Si lo bloqueas Sí, sí, sí No, que Quixilver está roto De como el solo El QSS está rotísimo Es objeto Aparte debería durar O sea, no sé Debería durar mucho menos Deberían hacerle algo Porque es un puto escándalo Is this A partida De jugar fortunitas Y tirar para adelante Yo creo que sí Después de la de antes Que la he sufrido Roleando lo indecible Mejor está De hacer lo mismo Pero peor Tengo dos espadas Que parecen perfectamente Objetos de Chaya Yo lo dejo ahí Entonces puedo jugar Ani y Fortuna cosas Y luego transicionar El otro día jugué una Yo solo me he encontrado Señores jugando Fortuna Y los pobrecillos Se fueron séptimo y octavo Yo cada vez que he jugado Fortuna me ha ido fatal Pero no sé Es divertido A ver si Pero joder Doble Akali Me cago en mi puta estampa Dragon Soul Brand Dragon Soul Brand Quería haber vendido Para comprar las cosas Pero doble Akali Tío, desde ya Dragon Soul ¿Cómo se juega? Que no lo he jugado En absoluto Mal en líneas generales Bien No sé Creo que Tistan es decente Para carry de early No sé luego No sé No tengo ni zorra No he visto mucha gente jugando O sea La semana la he visto con Brawlers He visto a la persona Que quería buffar el Olaf Que supongo que tendría mono De Olaf o glacial Y poco más he visto De esa composición Necesito una Ani En mi tienda ahora No puedo jugar tan bien A este videojuego Es que es increíble Es que es increíble Es que yo no sé O sea Juego una cosa Que es una locura Es una puta locura Como juego Es acojonante Es que es acojonante Vale Plan Hacemos los dineros Y luego Chaya Si no se puede hacer eso Pues vamos viendo Aurelio carry Aurelio es un dragón Pero es que La pasividad de dragón Es de ataques básicos Y tal Entonces Aurelio Lo que es que caste No que haga esa puta mierda Serpiente de plata Fortuna Te da una cosa Muy importante Que es una pasiva Que se llama Pierdes la partida Como un sumo normal Pero te lo pasas Te lo pasas el mejor De todos De la partida Aparte hay un 1% De probabilidad De que la partida Sea legendaria Y si lo es Pues eso que te llevas Pero si no Pues te comes una polla Y tan ricamente Yo por ejemplo Si pierdo estas 3 rondas Luego vuelvo Tengo que hacer 5 derrotas Para dar ítem Con 3 fortuna 5 sumas cuantas derrotas Bueno vamos viendo Con calma No hay prisa Sé que estoy jugando Aurelio se buildea Lulu, Rakam, Beigar, Chaya Ya ya si lo se Pero que aurelio Lo llevas con bosques No lo llevas con Con lo de los dragones Lo de los dragones es Una puta mierda En esa combo Esta era importante Me da la sensación No se Tenía alguna forma Realmente la partida De antes de parar A Katarina Con mi equipo Y si tuviera otro equipo Más allá de tener Un asesino que la mate Antes de que ella mate Todo mi equipo ¿Cuál es la ¿Cuál es la jugada? Con un montón de Sharks shooters En una esquina Evitas que les caiga Que caiga un poquito A la derecha O los mueves del lado Pero si jugando Chaya Podría haberla ganado Por ejemplo Que Chaya es Claro Tiene a la nada Tiene una masa Crítica De unidades Atrás Que hacen que No llegue la otra Esa habría sido Una posibilidad Vale Podría haber hecho Pero claro Con la combo Que están jugando No podía ganarle De ninguna forma Siete meses Viendo a un señor Barbudo Tildeándose Perfectamente Podría referirme A Alex El capo Desinstalando El lol Sería una pena Ganar estas rondas Tío Me posiciono Abiertamente mal En plan Me posiciono Como un puto Tarado Rollo así El tanque Eche de atrás Tampoco quiero perder Demasiada vida Pero me gustaría perder Vale Esta la pierdo bien Vale Vamos Vamos perdiendo Vamos perdiendo Joder Ese Jax No 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 te Que 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 no te Ah Me gano Armadura de 3D Pasta En un puto Darius Que puedo llevar Los itens De Chaya Ademas En vez de la Ani Déjame la puto Armadura Cabron Que gilipollas Genes ¿Por qué me has llamado Gilipollas Porque me estabas quitando Ah no No me estabas escuchando No No me oyes No quiero la armadura No sé qué El otro ahí Baiteándome Para cogerla Es que es tontísimo ¿La querías tú La armadura o qué? No creo que no Que me soplara la polla Si no sé lo que estoy jugando Todavía Es que es increíble De jugar con este Pau Estoy jugando como un borracho Yo hoy No sé qué estoy haciendo En un 90% Del tiempo Vale un cinto Esto es una puta mierda Me gustaría perder Estas dos rondas Pero no quiero perder Este va a ser mi posicionamiento Veremos qué tal sale La idea es perder estas dos rondas Por favor quiero perder estas dos rondas No si le ganaré ¿Qué hace la Sibira ahí? Es que no quiero perder demasiadas vidas Es el tema Mátame a la Kali Mátame a la Kali Es que le voy a ganar Que este tío es tonto No, no, no El pay gana El pay gana Vale bien, bien, bien Perfecto Lo hemos jugado bien Lo hemos jugado bien Este pago va a 100 de vida En serio Si casi le des tuyo Poniéndome como un subnormal Buenas don Felipe 360 O un chiste verde y rápido Una lechuga en moto No, eh Eso no ¿Qué pasa? Nada, que me han contado un chiste muy bueno Pero no me gusta Podría jugar a ni en vez de tan que Mantengo fortuna y pierdo el chosen Y tengo 100 autos chosen Es que no me dices la idea De sacar un racancho Sino algo así Tío Que es un bicho muy bueno Voy a ganar Este subnormal ¿Qué es este equipo? Es probablemente el pic del humor ¿Qué es este equipo? Ha estado regular Se ha combinado antes Ha estado bastante regular No, tengo fortuna 3 No, tengo fortuna 3 Vale, me gana, me gana, me gana Me gana por la ira Pero me gana Porque Vladimir hasta tan que Nos hará ni todo el rato Cinco derrotitas Let's fucking go Estamos en la partida Cinco derrotas Ahora aquí es Hacemos un equipo de verdad Y ya está Una fortuna 6 no va a suceder Estamos jugando Chaya Chaya la composición Es esta partida En cuanto me salga En cuanto me salga Veigar Puedo meter Veigar Lulu Quitarlas A Kalis Ya estaríamos La Kali Vais a tomar por Plutar Donde un poco Entonces ya Pazeré con lo mío Si no me da pasta Hay que respirar Desarrundas Porque a partir De la hacha de 5 Creo Que te dan ítem Al canjear fortuna Ahora necesito ganar una rota Esta es bastante bien Dame dinero por favor Esa es Esa es Es un fire sanguinaria Supongo La Kali Va a volar Vais a ir aquí Bastante rápido Es bastante fácil Que pierdas Con el equipo Que tengo ahora mismo Pero igual me toca Algún tol ahí Y le gano Pero de primal Debería perder Con esta mierda Que tengo En cuanto pillo Un Veigar Meto 3 magos Le meto las un final A la Annie Hay 3 personas Con Chosen de Divino Incluyéndome a mí Efectivamente Y uno jugando duelistas Pobre Un momento Un momento Un momento Un momento Hay 4 Chosens de Divino En esta partida Le ganaré Vale Ok Pun Pun Victoria Dame ítem Como no me den ítem Me lía puñetazos Adiós Jugando Divino Vale Ok Jano Ya estoy puesto Una opción Para la pava esta Está mal No está mal No está mal Yo no sé jugar Este meta Hand of Justice No espero para hacer Blue Quicksilver O algo así He sacado Una lágrima Un puño de crítico Y un anico No está nada mal Te pica Te pica El micro Otra vez Pita Sí pita No lo ha hecho En todos estos días Lo he empezado a hacer ahora Creo Tío Será que lo escucho No puedo dejar de escucharlo Es el pitido De fondo Tío Y los tics de Minecraft Está siendo un streaming Muy bueno Ay Porque me están reventando Son mis oídos O sea Lo escucha alguien más Aparte de ello Igual son mis oídos Igual soy yo Que estoy puto borracho Tengo perdiendo rondas Y ya está Hay gente que dice que no lo escuche Hay gente que dice que se lo escucha No sé Igual son mis putos oídos Igual me pican las oijas Y ya está Vamos Yo lo escucho Os lo puedo decir Escucho un pi Este equipo es semidecente Y hay una Nikon Una Sunfire al 2 Y con magos activos Hola Fliped Ey Igual me lo estoy puto imaginando O sea Igual me pican los oídos a mí Nada Si da igual O sea Si la gente no lo está escuchando Será que no lo ve Y al Darius Bueno si Subirlo al 2 sería necesario Estaría bien para Mientras dure la transición A ver si Hemos bachado victorias Con fortuna Me vale verga Ya sacamos sitios gratis Sabes Piqueo segundo Morgana Entonces un blue Un Darius al 2 Con un puto blue No me desagrada Mientras transiciono O sea No sé Para pillar la Morgana Pío este pavo Y hago Que me haga caro un rato Yo estoy viendo A ver si puedo ya jugar La Caile bien Con Executors O sea Caile no la llega a probar todavía Tiene que O sea La he visto haciendo cosas bonitas Con Rapid Fire Gains O Quicksilver Pero no sé Si este es el índice de un set No va de ganar Va de pasárselo bien Y jugar cosas divertidas Ya No termino de saber Cuál es el resto de la compo La verdad Ya una challa Una challa desde ya Uuuu Bueno no hay brisa Con calma Que la juegas con Kaila Así que quieres divino Con calma No hay brisa No hay brisa Ese Darius Entiendo que debería Bueno no es que la con ADE ¿No? A ver Aún así Tiene una puta sanguinaria Y un blue Y hace cosas Coño La vegao cero Es increíble Le ha hecho cero puto daño Anulteo Anulteo Derrotado Una vez más O no Espérate Espérate que el Darius Se está sacando La putísima ¿Dónde vas? Darius ¿Pero qué? Está volviendo subnormal Todo el mundo Es que hay dos yumis ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué ya le das tanto asco? ¿Por qué es este equipo de mierda? Toma A tomar por culo Darius Pum Dunqueado ¿Qué pasa? Dunqueadito Venga Hasta luego Campeón Pues al 8 del tirón Que vamos Pero así os lo digo Lo 8 es en que Cuenta por 2 de un trade Y sale en la tienda O sea Si la compro esta Está directamente a nivel 2 Y cuenta por 2 iluminados Es lo que es Pues eso cuesta el triple Son 3 bichos en uno Bastante guapo Los buqueos Y cuando llegue a 50 vidas Ya veré que hago Yo sigo sin 2 Pero he sacado Los fortunas fuertes De forma natural Y voy pillando cositas Sigo sin un puto Rakan Debería O sea No sé Igual tengo que rolear al 7 Un poco para buscar Rakan Que no me pase lo de siempre Supongo que Debería rolear un poco al 7 Ha perdido otra vez Agro El Darius es como Se le va a la olla Todo el dato Es increíble No para irsele la olla Tiene 0 capacidad De mantener el focus En la gente Tiene 0 ¿Cómo se llama? Cosa de atención Rakan Buscar central Entiendo que es una buena opción Que luego me quejo De que no me sale Rakan Entiendo que esto es el camino Quiero meter la Chaya Hago el cambio ya Tío Podría hacer el cambio ya Porque no voy a sacar Chaya Chosen Meto Rakan Con Coño Más dineros Rakan con Rapid Fire Chosen Lo podría sacar Podría quedarme blando Aquí sacarlo al 3 Tío Sin mucho problema En plan ¿Juego esto ahora mismo? Y tengo un equipo Que flipas Pero claro Tengo muchísima puta pasta Es que puedo levear gratis O sea Tengo dinero para hundir Pero vamos Es que prácticamente He subido casi entero Del 7 al 8 Sin bajar de 50 de oro En esta ronda De la cantidad de puta pasta Que tengo Que no sé Tengo una cantidad De pasta Que es ridículo Rakan con Rapid Fire Está bastante fresco Tengo que tener cuenta De la Chaya Tampoco tengo prisa La Chaya está bien Como está ¿Vamos? Yo quiero una Chaya Desde hace como dos horas ¿Tienes una? ¿De dónde? De ser buenísimo Joder Pues debe ser Porque yo todavía no he visto Ni un Executinger Y estoy jugándolo ¿Quién está con nivel 5? ¿10 de oro? No No hay nadie a nivel 5 ¿Qué dices? Por la chaya mierda Ah, pero vas a meterte a jugar Chaya Lo que tendría Pero visto lo visto A lo mejor no Pero por favor Puedes dejar de pisarme Las putas compos Por favor Es increíble Me sale un Z ahora Pues si he dicho que iba a jugar La Kayle Desde minuto 1 Felipe ¿Qué dices? Pero Kayle sí No chaya Bueno, supongo que las llevas para No me juntas Hay un pavo que tiene Kayle con nites perfectos De hecho me va a ganar Voy a jugar Y voy a perder Que bueno es el puto Rakan Chaval Que bueno es el puto Rakan Chaval Que pedazo de monstruo Debe hablar un poco ahora al 7 Subo natural Sin necesidad de tal Que bueno es el putísimo Rakan Chaval Con Rapid Fire Cojones O sea Lo he querido poner un par de veces Que he tenido opción A meter Rapid Fire Pero Me acababa muriendo antes Pero el Rakan Es que recorre todo el puto mapa Es Cristo el pavo Con Rapid Fire No, no Ya tengo el Rakan Chosen No voy a venderlo La Chaya no va a salir Chosen No puede Ah, bueno Le va a salir a Vikas Eso puede ser No porque está jugando Zed He llegado a este volantazo Para irme jugando Zed Que es lo que me apetece Es que no me entra nunca nada Siempre es una forma de irme Estoy jugando para jugar a la Chaya Y tal No me entra ni Chaya ni Kayle Me entra la que interenda más Porque tengo que ir No hay otra Yo he hecho una partida muy fuerte Como para Que me puedas discutir la compo O sea Es que he empezado durísimo Con fortuna Y haciendo racha de economía y tal Voy volando He hecho racha de 5 de rotas Y luego no he perdido una puta partida Creo 5 de rotas He salido de la racha con 2 ítems Y un montón de pasta Y ya está Necesito un Slayer Lo veo, tío Joder, ese horn Y no quiero el horn Tengo la armadura Extra Voy a hacer doble armor en Rakan O algo así Doblar morracán Puño crítico en Chaya O algo así Vamos viendo Espada para la Chaya La Chaya tiene GA y sanguinaria No necesita más espadas O sea, si le meto el puño crítico Pero ya veré Va, me entra ahora una Chaya Bastante tarde Vale Vale Venga, ahora aquí Debo hacerlo todavía Pero más es casi seguro Doble armor Me espero a los pájaros Debería venderla a esta Y sacar el blue para el Para el Aurelio Hay un mundo en el que me saco Un puto horn del ano, tío Porque tengo un montón de margen Y no tener tercer ítem En los carries Sería muy bueno Teniendo horn Ya me gana este caballero Uff Ha estado cerca No le pique 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 Por fin Me pierdo Fuera del yunque Jeje Vale Lo que yo quería Un horn Ahora si me saco otro Le meto la Nicolos Subo al 2 Y que me regale ítems Y a esperar Tengo esta mierda Todo esto Podría rolear las armaduras Y estas cosas Si me apeteciera Es que por eso irá el 9 Pero ¿Para qué? Me ha reventado Me está metiendo Que la janteando O sea Puedo sacar Rakan al 3 ¿Para qué? He perdido la partida De otra vez No me gano este señor El Rakan es bonito Tío Joder Que tienda 20% de épicas Pero ¿Qué es esto? Todavía aguantas vivo Eso sí La lobby Viendo como voy yo La lobby está bastante fuerte Tío 20% de épicas Que es esta broma Puede rolearlo En las armaduras Sí Que ripa Esa tienda ¿No? Es que es 20% O sea No sé A ver Le voy a meter doble puño A alguien Que yo que sé Nah Pero creo que voy a vender O sea Voy a rolear las ¿Te da los objetos Que necesitas? ¿O cómo va esto? No 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 Porque a mí cada vez que uso esta mierda he amado objetos buenos Puño en la chayo Me espero al horno Voy a hacerle un morelo A alguien Es que estoy en un punto En el que puedo intentar Girolear muy vasto Y no gastar El tercer espacio de ítem En los carries que tengo O sea Por poder puedo hacer eso ¿Qué me ha hecho? Te moriste Un octavo Porque no sé jugar a este juego Joder Lo siento Le voy a meter un puto morelo A un tronco Voy a tomar por culo Que se la ha ganado Toma campeón Y esto para ti Y los objetos tochos Para estos bichos Voy a rolear un poco ¿Debe tener esta paga en algún momento? No sé Voy a quedarme al 2 en el banquillo Por si acaso Y ya está Me queda aquí No quiero gastarla Nico Porque estoy ganando Y tengo opción De sacar a horn al 2 Y sacar los ítems más rápido ¿Qué hace la sinergia de horn? Cada X Cada X rondas Forja ítems Que son cojonudos Voy que es un puto escándalo O sea Que partida me he hecho Madre del amor hermoso Luego cuando lo roleo 5 partidas seguidas Me tengo que acordar de esta Porque joder Rolear yo de 50 Es que Si saco un horn Tengo bastante chance de legendar Estoy al 8 Y si saco un horn Puedo quedarme ya Esperando toda la partida de FK Lo subo al 2 Y me da ítems Es que no tiene más O sea Por eso estoy roleando Más agresivo de lo que debería Porque es muy No son objetos tochos Los de Lone Son objetos increíbles O sea Son objetos mejores Que los normales Básicamente Entonces merece la pena Pusear pasta por él Véase esto O sea No sé No me saldrá el horno No me saldrá el horn Si palma la gente Si palma la gente que está jodida En el carrusel pico Relativamente pronto Si palman estos dos picos Primero Pero es que estamos Tenemos un montón de vida Tú ganas ¿no? La que estás jugando Si 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 le gano Pero no lo voy a matar Lo malo No muere ninguno Qué pena Quiero un horn Quiero un horn Quiero sacar el horn al 2 Estoy roleando solamente por eso Tipo el Rakan y la Lulu Me dan un poco más igual Pero quiero un horn Subí a 9 El copazo no era malo Ah que con un horn Tienes horn 2 Si es que tengo Tengo un Un anico Estoy tirando un poco la partida Haciendo esto Pero quiero un horn Es que es muchísima la diferencia De horn 2 Horn 1 Es verdad El Khalid Había un Khalid de mana O sea un Khalid de AP Porque eso era una barbaridad Si me la han quitado No quiero el pavo este Por culo Chaya Hay un mundo en el que subo Chaya al 3 A partir de 5 Chayas Empieza a comprarlas Vende los Aurelios Estás buscando Rakan y Lulu dorados Si ¿Y el Khalid de por qué lo tienes? ¿El qué? Si le veo la Khandel Me activa Este terminador Que está bien Ya la sacaré si la necesito Pero claro Vendela Bueno se acabó Hasta aquí los roleos Comienza la temporada de ahorro El juego me ha sonreído El juego me ha sonreído Hasta hace un rato Ha dejado de sonreírme Hay que captar el mensaje Y jugar a otro rollo Es que me gusta Esa cara del puto Rakan Esa Rakan es Jesús El Rapid Ferb es increíble Con la ulti cubre todo el puto mapa Los que quedamos estamos a 70 de vida O sea es que hay margen Para jugar como un animal Se está colando Bien colada La sirena ¿Verdad? No No estoy escuchando nada Va fantástico Este pavo tiene dos horns Este ninguno Tronco Ahí tres horns En panteida Por favor Que no le da mucha pasta No ha sacado ítem todavía Lo ha pillado más tarde que yo Y yo voy más fuerte que este tío Voy mucho más fuerte que este Bueno Lleva cinco maos Tienes en Veigar A ver no sé Está buscando Dorado Está ahí uno de Veigar Dorado Chosen Entiendo Que Chosen y Dorado Funciona el bicho Si debería con sotear Peña Pero Le entra el Rakan Se come un par de ultis Torcidas de Chaya Y a tomar por culo ¿Sabes? No sé Está contra Vibot Y va a perder contra Vibot No se ha cargado al Puto Veigar Hasta luego Veigar Aprender contra Vibot Sí Estoy ganando los dos ahora mismo Hay un mundo en el que me dan Un objeto de bosque también Por cierto Vale Ahora si entra donde me da objeto El El ornamento Tengo la nico esta Desde hace media puta Ahora Tongo Después de pisarle Durante 4 o 5 parches Es un poco De karma De la ley Dica negro octavo A ver Las cosas como son Justicia divina Que me suelta este caballero Que ha forjado Lo de ejecutar Supongo que se lo meto a la chaya Ya como porfa Que más juez Le pongo un golpecito ahí al final ¿Qué te ha dado? Esto El portador ejecuta a los enemigos Sí Pongo el item porfa Que lo quiero leer El J3 Un poco tarde ¿no? Pero en cualquier Quiero subir de nivel Estoy hablando para subir de nivel O sea que Que me de pasta No es ninguna broma Ha sacado de llegar al 3 este pavo Bueno Tienen mucha vida Se complica Vale Rakan ha hecho magia Quizá deberías Oye Felipe Pero no deberías haber salado Aurelion Solar Que hace un ataque No Esa de No pero ultia para el otro lado Chaya compañera Amiga No Ultia a Aurelion Solar Me parece más potente Para eso Pero no Ni puta idea Chaya Van a volar las plumes Hostia Se volatilizaron las plumes Acer no es ninguna puta broma Porque el Veigar Pierde tiempo con los dummies Mejor que Kindred Que es lo que quieres meter Si si Acer no es ninguna puta broma Porque va a meter Va a perder tiempo el Veigar Pegando a los dummies Es lo que tengo que meter A nivel 9 Es que además es un Acer al 3 Tengo más alger todavía Vamos bien Vamos bien Se pueden perder Las plumas las ha quemado A ese Veigar Tira en verdad Las plumas vuelan bastante Cosas como son Hostia Un Ani con Zanja Con pepino Otra vez Este Pau ¿De verdad es con el bot O como ha sido? Si Te estás encendando A la dirección Es que te he sustento Un carro de ruto Veigar Es que no le puedes bajar Al Veigar El resto del equipo Da un poco igual Pero Veigar no lo Ojo Vaya hombre Me ha pensado Pero si tengo el Aziz Ganando tiempo Igual si que le gano El Aziz No es que va El otro Pau Pierde contra los dos Es un uno contra uno Con ese Pau Te va a dar un ítem Con suerte Ya la verdad es que Lorne Yo lo abandonaría yo Que no coño Que Lorne está haciendo increíble Déjale Que tengo 40 de vida El otro tiene 20 y este tiene 60 Que tenemos 3 rondas mínimo Todavía O sea un ítem saco Este Pau le da algo Va a ser seguramente Nico en Azir Pero con calma No hay prisa Además tengo que sacar La Haya para adelante Luego La voy a poner La voy a poner Completamente adelante Pero son plumas militares Hombre Mira el chiste de mierda Que ha puesto Dander Coño ocultistas 9 lleva este Pau Vaya puto borracho Eh se ha cargado al Veigar Va a perder el Pau del Veigar Una contra el bot del otro Bueno es que tiene Ah no es Vladimir al 3 Pero que está pasando Bueno más dineros Creo que la destrozas Vale Orn Fuck Es tarde para el pero Es un Orn al 2 Y lo vas a tener que mantener Igualmente por bosques Ah no Vaya Me lo quito 8 Me lo ha quitado solamente Por joder Es gilipollas Efectivamente Y con chalea todavía Se has pillado Me he pillado Me he pillado una pizepada Por eso va a decir También Sube de nivel He subido Es que yo voy con delay Como todo el mundo Por otra parte Hostia Se ha cifo de base ¿Te interesaba esa mira En absoluto? No Este es el plan La idea es que el Veigar Pele a tiempo pegando atrás Chaya compañera Si tarjeteas con un mínimo de cabeza Se gana esto Se puede ganar Chaya Yo creo que le ganas No, no le gano No tengo daño No le ganas No tengo daño Necesito que la chaya Tenga un mínimo de cerebro Para tarjetear Entonces si que le puedo ganar No, no le ganas Le puedo ganar Le necesito que la chaya No sea La tengo por una izquierda La chaya ¿Dónde va a estar Rakan Peleando a ese señor? Todo Todo el tiempo que sea necesario Vale Rakan Bien jugado Trinidad Trinidad ¿A quién? Ahora que le he puesto Ya la chaya a esto Tío ¿A la CIR? No A la CIR no Es que no tienes nadie más Que a la Aurelion A lo mejor Pero es que Buenos dineros Tendrías que quitar Echa el Horn Y meter algo un poco mejor Que Horn Es que no hay muchas cosas Mejores que Horn El Horn está metiendo Morelo en área Que no es ninguna Gipbaiz porque tiene El Vega se cura Lo que necesito es Que la chaya ultee En este sentido Como lo ha hecho ahora Y le vuela el puto El Horn Podrías haber vendido el Horn Darle el Morelo A la Aurelion Solar Y cambiar el Horn Por un Yone Leasing Legendaria de turno Le tienes encerrado a Aurelion Debería reventar He estado cerca otra vez Tío Está cayendo en directo Porque se me cae en directo Basta Lulu 3 Rakan 3 Ayudarían también La chaya no pega lo suficiente Es quien tiene que ejecutar Al otro pavo Y no lo está haciendo Esto es Otro Rapid Fire Me lo puedo meter Por el gutísimo Tiene toda la razón Con la Neko Tienes Lulu al 3 Ya pero Lulu al 3 Prefiero sacar El Rakan Mucho relevante Pero Prefiero sacar el Rakan O el Horn Es verdad Místico Místico Felipe mete Místico Místico me come la polla Místico te da resistencia mágica Contra un tío Que solo te ha ganado A ver puedo quitar Los dos dummies estos Pero que el Veigar Que mete Cuanto mete ese Veigar Bueno tampoco mete tanto Espérate Bueno Veigar es mierda Metes un Sen Y un Yone Y ya es Adepto Pilla No Yone no te vale Dame su mierda Tronco por favor Zilean quiero Estoy más débil Contra este Pavo Ahora Pero me sudan Los putísimos cojones A este Pavo Espero seguir ganando Pero no tengo el toque Claro porque He perdido mucha fuerza De la que tenía Lulu 3 No es que gane ese Pavo Pero vamos Yo que se Ha habido una raid No me he enterado Bienvenidos De quien es la raid No me he enterado Una puta mierda compañeros Bienvenidos Bienvenidos Cilean es Bienvenidos Hostia Lulu Una vez más Voy con mucho Delay Vale Vale Tengo que irme un poco igual Cha ya Ulti de mierda Compañera Que te he movido La policía va a pasar Por fin se pongo este Pavo Al menos Al menos ha tenido A bien reposicionarse Lo cual me parece Un gesto Sabes De respeto Hacia mi composición La parola le ha dado Muy vasto Que pena Si hubiera sacado antes el On Tío Y hubiera sacado ítems Y cosas Igual si que le ganaba Pero le ha dado mucha pasta Por él Y no ha salido Top 2 No está mal La última Nico Que no le ganaba Por la Nico La Nico me la puedo meter Por el culi Y ya está No pasa nada Ah lo de antes Goes Ya has terminado bien Nah las plumas No han volado Ya no son tácticas Esas plumas Ah se está viendo mi grapa Bienvenidos a eso Ay Es bastante Tenía que haber sacado yo La chaya al 3 Para ganarle Pero claro También te digo He cogido el puto Rakan Chosen Y me he quedado con el Rakan Chosen al 2 Y ya está O sea no sé He sacado 5 puto Rakan Después No 4 Me faltaban 2 Me faltaban 2 Tenía la Nico Y llevo con eso Roleando Y lo indecible No sale Pues ok Ahora si Esta partida ha sido muy buena Pero lo fuerte que he empezado Con la racha de fortuna Con no sé qué Haciendo racha infinita Toda la pasta Los ítems cojonudos Para luego Gastarme 80 de oro al 8 Y comerme una polla Son las que son cosas Porque he empezado Increíble esa partida He empezado durísimo Yo voy a pillar una armadura Y yo voy a rezar Para que me entre Un Asus Chifoner Estoy pensando en cogerme ese Asus Deja de pisarme Composiciones de verdad Pero hijo de puta Si me estás pisando tú Digo yo voy a jugar no sé qué Me giro Si estás un día encima mío Que parezco tu caballo Loco Bueno No te gusta eso Actualmente hablando Probablemente sí En este juego Igual le ganaba con un Lee Sin Ahora que lo pienso De frontlane Un Lee Sin sí que le habría Jodido bastante No sé si he visto a Lee Sin Cuando ha roleado Creo que no Pero Lee Sin podría haber sido Una opción Porque me ha sobrado Los dos roles Me estaban aportando nada Y Lee Sin Mete no cap En todo En área En el grupo que tenía El de bichos Me acaba de dar Dos Nasus El juego Me acaba de dar Otros Nasus más Tengo Nasus al 2 Yo te comento Cosas que van pasando Písame Písame No, no, no Si tú te quieres písame A mí me gusta Amigos A Chaya le tienen que meter Un hotfix O algo Es un escándalo Lo que pega O sea, no sé A Chio A Chio le tienen que meter Un hotfix No, a Chaya A Chio también Es un escándalo Lo de Chio Pero a Chaya Es que es increíble Todas sus pasivas Son buenas Son tipos muy buenos El racán Uh El racán No sé No sé Ese racán Así tempranero Igual era un Lee Sin En las primeras rondas Cuando todavía tenía margen Era muy difícil No, videojuego No Yasuo, duelista Otra vez En este infierno Otra vez Ahí tienes que jugar esto Se me sale hecho Vamos Probable que tenía Jugando Nasus Tengo Morelo Y tengo Cuatro Nasus Jet another time A ver Le metes un sable Pistola Y ya estás Sabes Eso Es lo que tú te crees Pero la realidad es que no La realidad es que mi Diana No gana a nadie Nunca Joder Muy mal lo haces Muy mal lo hago, sí Entonces te meta Te meta esta sed, coño Siempre digo meta No se lo mire Todos los que hayáis aportado por mí Tengo Diana Que es una maldición en mis manos Así que Lo siento Derrotita No viene pero no No viene el espadón rápido Eso sí Perdi muy poca vida Lo malo También 98 Nasus Vaya Alguien se ha suscrito Creo que ha puesto Abascal Subnormal Ah no Solo la ha subrayado Buen mensaje Subrayado Lo suscribo Ha sido destacado Y Abascal Subnormal Increíble destacado Estoy cogiendo dianas Pero debería dejar Osea vas a jugarla seguro Tengo 6 dianas Una de ellas es Chosen de espíritu Estás roleando He roleado una vez Es que eres asqueroso Es que es increíble Es que es increíble Tengo mis dianas Antes no he roleado una mierda Tengo 2 en mi banquillo Y no voy a venderlas Te comento Que me has dicho Que tengo 2 dianas en mi banquillo Y no voy a venderlas Por ahora Cuando necesite por economía Las venderé Un trozo de mierda Coño pero ahora Mantengo mis opciones abiertas Vete a blermar a otro lado Buenos dineros Espero que algún día Termines el caballero hueco Abascal Subnormal Algún día de estos Irás a blermar a otro lado Oye y los espíritus Que son el mismo bicho Osea 2 dianas al 2 Cuentan para la pasiva de espíritu Cuando castean Cualquiera de ellos Cualquier espíritu casteado Ya te activa Coño pero si tienes 20 kindred Los 20 kindred cuentan El primer Uuuu Nasus Chosen Nasus Chosen Eh tengo Nasus Chosen Me faltan 2 Nasus Para tenerlo al 3 No me ha quedado del todo claro Que tienes Chosen No ha salido Nasus Chosen Es sifonador Creo que preferiría divino Sinceramente Pero bueno No ha estado mal Pero tú eres tonto Te disculpe un momento Tú no serás por casualidad Un puto subnormal ¿No? Mira como sifonan Mira como sifonan Poco se habla Mírale como sifona Pum 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 Sifonao ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que ibas a hacer tú Ataques básicos? Pum sifonao Que vas de listo Pum Get Sifoned Venga otra Pum sifonao ¿Qué pasa? Cómo se tanquea El tanquecha es increíble No lo mata Pum sifonao ¿Qué pasa? Ya no puedo Vale Quiero Tengo morelos ya Quiero cosas de Nasus Ese Vladimir Le puede dar por el puto culo Pero Debería pillar en algún momento a Vladimir Voy a pillar esa MR Me gusta esta MR Voy a pillar esta MR Teniendo un sifonador voy a jugar Cuatro sifonadores desde él Si veo a Vladimir lo pillo y me lo quedo No de transición Porque hay una tetra Del Pokémon ahí No lo sé ¡Pum! Vladimir Ya entrarás Dos dianas de la diana necesaria Para que diana funcione ¿Cuál es mi compo? Es la pregunta desde aquí Esa es la pregunta realmente A Vladimir si fuera Pero sifona regular el pobre Ya Pero quiero para cuando tenga Morgana O sea creo que salga en el banquillo Hasta el momento en el que tenga Morgana Y cuando tenga Morgana lo meto Hasta que tenga Swain Me gustaría pasar de De divinos esto y tal De divinos esto y tal En plan Olinda el Nasus y Morgana Lo demás me importa tres putas mierdas Pero claro es que si no sale el Sen Me como una polla Es el problema Y el Nasus me necesito sacarlo prontito Porque como me tenga que estar roleando Luego a nivel 5 Tres semanas Pues tenemos un problema también Este pavo ganándome ¿De qué va? ¿Qué te pasa con el micro? Que es muy agradable Me gusta mucho el micro ¿Tienes algún problema? Mira como Mira Que perfecto está hecho para agarrarlo con la mano ¿No te recuerda algo? Una taza Justo También son muy ergonómicas ellas Justo estaba pensando en una taza Vamos a ponernos medio bien Es que es un micro Me gusta mucho este micro Que es que te diga Que así está incluso mejor ¿No? ¿Tienes agarrado? ¿Eh? ¿Por qué lo tienes agarrado? Porque míralo No te apetece agarrarlo todo el rato Está fresquito además Eso es diferente a otras cosas Que tienen una forma similar No sé me gusta Lo tengo aquí delante de la cara Es que el otro micro Lo tenía más lejos Pero este hay que tenerlo cerca Y lo tengo cerca Entonces estoy siempre jugando con él Lo igual es un problema Porque creo que me estoy cargando El puto brazo O sea de vez en cuando hace ruidos Ya habéis escuchado ese crack Hay un crack en el que hace a veces Pero lo tengo cerca Y me gusta tocar el micro Ya es como un calipo Es verdad Como un calipo Con su defecto Como una buena polla ¿Puedes hacer un plano más cerca de ese micro? Tu concepto de polla Creo que a lo mejor está sobredimensionado A ver He dicho buena Buena pero Generosa Si no Pero que da miedo Está buena de pasarlo mal Quiero decir Es un pedazo de rabo Es que este grosor Es O sea no sé Es una muy buena polla Pero bueno Que en este caso Es un micrófono Tampoco Voy a jugarla esta Vale Mis cuatro iluminados Le dan por culo a la fiora Y no juego dos divinos Bueno Dos divinos estaría guay No está Lux Me acabo de dar cuenta Tú que pena La luz molaba Vale Eso va a ser objeto en Jax O sea en Nasus Estoy comiendo un Bledimir A Bledimir le pueden dar Por el puto culo O vendo esta mierda Que también está ¿Cómo vas de dianas? Bien Esto tampoco es Las dos que te faltan Las estoy convirtiendo ahora mismo Podría hacer esto ya Supongo que es bueno La turbo positiva Es que voy a cuarenta de pasta Y enrancharé victorias Que no Real Voy a tener delante Siempre a Nasus Ya que está bien Ahí ¿Qué te copas en Nasus? No 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 Esto es un morelo para Morgana No hay prisa Ya llegará Ya llegará la Morgana Ese bicho no necesita Meter más daño Ni No Necesita estar ahí horas El Nasus está bien A Nasus dejarle tranquilo Que haga sus cosas Ahora mismo no tengo equipo Mi equipo es solamente Nasus Y mirad todo lo que hace He perdido Tengo el Nasus Y tengo otro dinos O sea mirad el doño que ha hecho Nasus El Nasus está perfectamente bien Que el Nasus Dejadle tranquilo Coño Que el Nasus tiene que tanquear Que tiene que hacerle El Codelud en Nasus No funciona Sí Supongo que sí Pero es que O sea Castea muy poquito En realidad No tiene mucho sentido Bueno y haces Dicea una persona nada más Lo que hace falta es Que me salga el 3 Ni objetos Ni hostias Cuando salga el 3 Pues ya podemos hablar de otra cosa No he visto una puta fiora Por cierto Lo que voy a partir Que ya tiene Nasus Es una mezcla O no es el Wither Le mete daño Le mete daño mágico A un pago Durante 5 segundos Y le baja Con el mayor porcentaje de vida Y le baja la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento 50% Durante esos 5 segundos 50% de velocidad de ataque Quitada durante 5 segundos Es una barbaridad Pero el problema es que el bicho no muere Y como no muere No para de tirar Con lo de sifonador Se cura el porcentaje del daño que hace Entonces Si no lo vuelan rápido Va metiendo Va taxeando vida a todos los demás Y va curándose un montón A medida que aguanta Y eso En la primera hostia Le cae escudo de Hanna Empieza Mete un segundo proc Creo que se cura más que antes Se cura 40 por tic ahora O sea no sé Se cura un montonazo A poco que tengas un equipo Que le medio acompañe Que no está siendo el caso ahora mismo Pero llegará El momento Aguanta una cosa ridícula Ridícula Entonces fíjate Lo que pega ahí Está muy bien La pistola entonces Que no coño Es que el ya está bien Déjale tranquilo Vale Nasus ¿Sales? ¿O qué pasa? Bueno Pues hemos sacado el Jax Al menos yo que sé Dos Nasus No quiero levear sin el Nasus Tío Lo necesito al tres Esto está bien Esto está bien Pero no me termina de convencer El Stone Plate Es que el Stone Plate Es peor que el de Crítico Que el Titan Resolve Sí, el Titan Resolve es muy bueno Pero también si tengo una MR y una armadura Y estoy perdiendo vida Pues le hago eso y tiro para adelante A ver si A ver si No es mal ítem Pero que es mejor el de Antimagia Y el A ver si con el Jaxal 2 Empieza a ganar putas rondas Y creo que te gano Nada Suscastea No A la Diana No lo hiciste Es Diana la composición No sé si la ganas Tengo cosas que ten medio Contarea Los stuns y tal La joden mucho No tengo fior Eso sí Nada me ganas Ojo Ojo Como se ha puesto a repartir Al final Te ha dicho Quita, quita Coño Quita, quita Coño de la madre En este caso Eso es un Sen Con un objeto de mierda Esto es Achaya Pero es un puto Sen Están viendo esa Chaya Que nadie quiere esa Chaya La cojo yo Por pisarla De la pillar Subaku Y me quitan los dos espadones Como a mi me gusta jugar a este juego Es que yo de verdad Tenemos Sen Adepto místico Me da por culo coger el Sen así Pero es que Si no luego no va a salir Así que Me quito Es que no sé Luego siempre es un puto De esa chica del Sen Y tengo Idelia ya Tengo Que estamos pa' jugarlo La Bipapé y doble Hydra El Nasus La Hydra como tal no existe Voy a comprar el Blimear No quiero De hecho voy a vender un Blimear Pero Nasus Hijo de una Hijo de tu Ahora me parece un poco Otrullo Porque te da mil de vida en total Y te da mil de vida en total No hace nada más Si es una mierda No entendí muy bien El nerfeo yo A ver no sé También cuando estaba Los protectores Era muy buena Porque los protectores Escalaban con vida Entonces si meto Una sinergia que escale con vida Es un muy buen objeto Este pavo está al 7 Y tiene chaya Yo estoy al 5 Roleando por Nasus Porque no me va a salir Me han salido O sea He llegado a los golems Con 7 Nasus Y desde entonces Llevo 4 rondas Rolando por encima de 50 Y he sacado un Nasus más Esta partida Me voy al putísimo Pozo Es ilegal cuando pasan estas cosas Es que no se puede O sea Dos Nasus No se puede tener Tan puta mala suerte Compañero Que no me da la vida Que me estoy puto muriendo Por favor Si ahora no vas a entrar Lo acabo de decir Dame Nasus De una puta vez Dame Nasus De una puta vez Me cago en mi putísima estampa ¿Dónde está el Nasus? ¿Dónde está el Nasus? Pum Una jana ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Nasus? ¿Dónde está el Nasus? Nasus divino Ya está Podemos subir de nivel Se acabó la broma He tirado todo mi mebro Efectivamente ¿Me molesta? No Me importa tres putas mierdas A levear Yo diría que un poco sí Es que es un escándalo O sea, no sé Es que O sea, no debería tener que hacer esto Pero Esta misa Llevo cinco rondas roleando Y he sacado un Nasus en cinco rondas No me jodas Ya está Tiro todo mi puto oro y fuera Y a ver si podemos estabilizar desde aquí Porque voy a perder El oro de igual forma Viendo como está pasando esto Entonces si consigo perder Un poquito menos de vida Mientras tanto Eso que me llevo En cuanto tengo una Morgana Voy volando El Jax igual es un error Pero no estoy jugando Fiora El Jax lo voy a llevar sin Divino O sea, sin Sin Dorista Ya es posible que sea un error Intentar subirlo Ya veremos Me quiero morir Que no me entra la puta mierda De la Diana Si saco Morgana Lo meto por Jax Realmente Hay que hacer a los lindas Ya, pero No voy a jugar esto con el Nasus Al dos Sabes, no lo voy a hacer Entonces necesitaba el Nasus De una puta vez Pero claro Ahora saca el resto de los bichos Dos arcos ¿Por qué dos arcos? 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 ¿Por qué? Tengo objetos cojonudos para Para Morgana y para Talon Bueno Tengo rachada de derrotas Que es mucha pasta La que estoy sacando Al menos O sea, vuelvo a 50 rápido Y en carrusel puedo Sacarle la Morgana Y el Y estas mierdas Pero joder O sea, Morgana y Talon Y tengo una compo que flipas El Senes Suele ser un problema El Nasus no debería haber costado tanto Pero lo ha costado ¿Qué le vamos a hacer? El Jax casi está al 3 Que se va a ir a la puta mierda al Jax Pero Al final al 3 se queda Vale Estoy perdiendo rondas Aquí tengo papel en Nasus No Mmm Mmm Todas de venderlos, tío Es que es muy probable Que no lo termine jugando ¿Que aquí me trata de Alon Morgana? Y el tonto este Van 4 Siponers Intentas buscar un asesino Para acompañar al Talon Solamente 2 divinos El Jax va a sobrar Así es que te mueres Ah, es que tengo la Jumil 1 No me había dado cuenta Juego No Lo que tendría que hacer es meter Jax Que lo voy a vender Eso sí El Jax lo voy a vender Esto es fuera Si no gano No voy a ganar Vendo el Blaine Me pongo en 50 de pasta Ya lo sacaré después Joder Voy a ver Cuánta vida tiene Mediano ¿Suficiente para ganar? No ¿Sí? ¿No? Se puede estabilizar esto Estamos bien Estamos fuertes 20 de vida Estoy perfecto Vaya putísimo escándalo A ver Los que han apostado por mí Han ganado Por fin Su dinero Les ha revertido Hijo de puta Jugando a la mierda De él Eh, mira un Jax Joder Eh, un Jax Mmm Tú eres Morgana Tú eres Talon Y esta es la partida Ahí estamos Eso es lo que he venido Gracias Es un buen equipo Si consigo juntar los bichos Es que perdió Todo el puto oro Del juego ¿Sabes? Mira, un Haya al 2 Joder, increíble A la vuelta del carrusel Roleo todo el puto oro Al 7 Intento pillar uno De los dos bichos En el carrusel Y el otro aquí Roleando Será suficiente Ni de puta coña Pero yo que sé O sea, con una Morgana Estabilizo Que flipas esto Con una Morgana Estabilizo Increíble Es que debería subir al 8 Porque también tengo que meter El cuarto sifoner Estunealo 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 No Me ganará y todo Vale Las plumas fuera Efectivamente A ver John es interesante Ni Talon ni Morgana Pero que es esta puta comedia Loco Que rico ese Swain Por culo Para meter el Yone Pero que le den por culo Y a coger esto Para el Nasus El Yone Bueno, para haber cogido el Swain Es verdad Pero que el Swain Es que es una mierda El Swain De todas formas No es el Carry O sea, es una basura Me da bastante igual Es... Yes, gracias Jesucristo Un espadón a mi cara De uno de pasta Me da igual Mira como lo cojo Con esto luego cualquier objeto de tanque al Nasus Que es el único que está haciendo algo en la partida O le meto un rojo O sea, un Transform Fire al Sen Y tiramos pa'lante Ey, nos han dado cosita de esta Roleo Que contiene Joder, doble dado Lo adentice Mmm Yo lo quiero A ver, quiero Talon Y quiero Morgana Y quiero subir al 8 Tengo una derrota de margen Vaya Tienes Talon al 2 Vete a tomar Tienes otro Talon en el banquillo luego Vete a tomar por culo Mmm Me han salido Y uno que he pasado sin querer Joder Pero es que he usado los dos Dual Dead Dice, eh En un bicho que suena un pueblo Ah, los has usado ya directamente Pero es que eres asqueroso Sí Yo también he visto esta composición Es que eres Es que como eres Es increíble el asco que das ¿Por qué insisto en jugar con este puto desgraciado? Me quieres en el fondo Vete a tomar por culo ¿A quién se lo he hecho, tío? Es que ya, hombre, el místico No se lo he hecho por el culo A ver, podemos saber qué pasa El otro veremos Si con esto gano un poquito de tiempo Yo qué sé Morgana Talon Necesito Nada, pero es imposible Nada más coger el puto dado Ha echado los dos Y ha cogido los Talon Y tiene un Talon en el banquillo Es que qué pedazo de puta rata Es increíble Madre de Dios ¿Qué le ha pasado a Minasus? Que se acaba de morir instantáneo De una habilidad Ah, bueno, la esta, coño La Kalista Vale Imagina de esto con O sea, no sé Sin haberte que tirar todo el puto oro del juego Para sacar la La mierda esta Y le ganaré Qué buena es la Fiora, tío La Fiora es muy buena Pero ya lo era antes Lo que pasa es que Como había pinchos tan potentes Nadie la usaba La pobre Enlightened Si fue Morgana Talon Y tenemos la partida Pero es muy buena, sí Pero mira al hijo de puta este Con el Talon en el banquillo Qué pedazo de De rata de mierda Igual me hace más la pena Jugar Fiora que el Talon O sea, sinceramente Viendo el panorama Cambiar esto por el Torsifor Luder Luder o gorro Tengo una derrota de margen Todavía Es un poco una mierda el Morello Pero no tengo otra cosa para hacer O sea, para hacer una varada per suelta Hago esto Ahora estoy en la partida Ya subo, tío Me gano Ya subo, tío Puto ya subo dorado Vale No activa el Morello este pavo Pero da igual O sea, es porque tenga más stats Quiero levear Nada, no puedo permitirme No quiero subir al 9, tío Que estoy agachado Vale, salió el Talon Talon por Fior ahora Si el Talon one-shotea a alguien por ahí Pero creo que es mejor Fior ahora mismo Pero creo que es mejor Fior ahora mismo, sinceramente Necesito la Morgan al 2 Hay un señor con Rakan dorado super buildeado Vaya Vaya O la Fal 3 Justamente lo que necesitaba yo esta ronda Un Ola Fal 3 delante Que asco de puto juego a veces La Virgen Oye, lo de Rakan cha ya es vergonzoso Lo que he roleado yo para sacar un puto Nasus Y me encuentro un Ola Fal 3 ahora Cuando acabo de sacar mi segunda épica Mi segunda épica y me encuentro un Ola Fal 3 Este juego a veces es increíblemente asqueroso ¿Quién es el jugador superior? El Talon es increíble O sea, no sé He tenido que rolear Es que habéis visto lo que he tenido que hacer para sacar al Nasus, ¿no? Y me encuentro ahora un pavo que tiene Ola Fal 3 Que también está a cero de vida Pero Ola Fal 3 Sin Chosen Que tiene un puto Sin Chosen Ola Fal 3 Al menos puedo ver una Es el primero que veo Ola Fal 3 Eso va a estar bonito Si no, Sin Chosen Ha sacado Ola Fal 3 natural ¿Quién tiene una Ola Fal 3, perdón? El que va último Me acaba de tirar a mí la partida No nos va a tirar a todos la partida Y me tengo que contra él Gracias por invocar a la suerte Ola Fal 3 con objetos perfectos Tío, tenía una partida cojonuda de cara Pero es que he tenido Ha sido asqueroso lo del Nasus O sea, ha sido increíble Qué mala puta suerte Lo que he tenido que rolear Ese Ola Fal 3 es una risa, ¿eh? Nada, gana ese, pavo No va a ganarle a nadie Es que además tiene un Shen Que es adepto o místico Igual tenía que haber decidido No jugar a Nasus al 3 Pero es que he salido de O sea, he llegado al primer carusel Con 7 Nasus Desde los Golems Se han roleado por encima de 50 Todo el rato Y en las primeras 5 rondas He sacado un Nasus Por encima de 50 roleando ¿Qué ha gastado en ese Olaf? Una Neko y ya está No lo sé Igual le ha dado muchas Nicos Esperamos Es un Olaf al 3 O sea, me da igual Da igual la partida Está ahí Pidando todo el Olaf Solamente por flexearlo No ha amagado el pavo, ¿eh? Qué puta mierda Sí, no, yo creo que lo he hecho bien Yo creo que tomé decisiones correctas La verdad Y bastante aguantado Para la partida que era Mierda, va a matarlo Yo no sé Un octavo, ¿eh? Yo he venido a mi mundo Me vas a decir mierda Jugando Diana ¿Cómo estás jugando? Puta rata Además pisándome Es que Aún en esta partida Has tenido Has encontrado un pequeño margen Un pequeño hueco Un ligero vacío legal Para seguir pisándome Eres asqueroso ¿Han dado los dados? Yo estoy pasándolo Horrible Para estabilizar Después de tregranar Todo el puto oro Y coge los gastos instantáneos Y pilla cuatro talons Es que es increíble Es que es increíble ¿Vas a jugar más Toda hora? ¿O no? No, yo no juego más Vale Pues si queréis Nos vemos ahora El Se juega aquí Bueno Me lo veo yo Y cada uno se ve Lo que quiere En su puta casa No voy a ponerlo en pantalla Porque es bastante ilegal Si es lo que os preguntáis Mira ese puto ola No lo vendiamos Lo del Quisilve Lo tendría que ir de un pavo Por jugar al Quisilve Pero no tendría O sea No es del todo mal A meterle el Quisilve A ese pavo Es que está Ahí, reviéntale 350% De velocidad de ataque Eso es en serio 350% Es que además Después de lo que ha sido Esta puta partida Me he echado un pavo Con ola fal 3 Es que me cago en dios Que asco de juego A veces Mira voy a vender el talón Y sin 2 Gilipollas Tienes equipazo Si, pero no Porque es asesinos 4 Da igual No te falta más O sea, está bien Tienes 4 espíritu ¿Qué cambias aquí? Nada Pues si voy a venir Y meter un Azir Alguna mierda Si, pero vamos El Olaf no le vas a ganar O sea, que da igual Ya, 9 entraría Y metería un Una legendaria al azar Un Azir Si Pues el Olaf Si ulteas No le vas a azotear O sea, que da igual Pidate un puto Zephyr En el carrusel Y tarjetear No, a esa no Ahí hay Lee Sin Ahí Adiós al Jax Así me gusta jugar Este juego Mira como le pega a la gata Tire Bueno, Diana funciona Tengo que sacarlo bien, claro Termina todas las rondas En una full vida Es que sí Ya, ya Ya sé que Ali Con puño de AP Es una puta mierda Porque los asesinos Ya te dan el crítico Pero me sobraban ítems Y no se da Si te dan eso Pues haces eso No tiene mucho más Joder, le dan un filo Para el puto Adulio En serio Podría haber dado al Kindred Pero es que Kindred aquí Es un Doom Le hacía falta además Que le dan objetos buenos A este pavo, tío Que te dan Quicksilver No está mal Sí, es para el Deasing De Tiron Un Luden a este pavo Bastante en me Tenéis este pavo En el Swain al 2 Mira mis Morganas Si te he jugado a mi compa Pero he ido roleando Y sudando el Nasus ¿Quién tiene Chosen? La Morgana Ah, que tiene dos Swains al 2 Yo pensando Un Swain al 2 Está a punto de sacar Swain al 3 O sea Es que Esta partida En la que yo lo he pasado Horrible Para sacar un puto Nasus Al 3 Está este pavo Que está a punto De sacar Swain al 3 Y está un pavo Con un Olaf al 3 Pero como es O sea Como se Quiero decir como Este tío sigue vivo Con todos al 1 Este tío está pasando Lo parecido a mi Me va a metir una Chaya Y una Kaya al 2 Con hitos buenos Está Donete Una Chaya Chose Manchester Keeper Que es un poco Pero loco Pero que es esta puta partida Seis verdugos Está quitando mierda ya Para solamente dejarle Ay dios Como está posiciono Este señor Queda el pavo del Swain Quiero ver ese Swain al 3 Pero donde está Mirisil Que le ha pasado Swain Ah no 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 se ha contado Que te estás jugando Bueno Entre la Chaya Y el infinito El de la Chaya y tal Se va a tomar por culo Se ha encontrado Varios Swains Y ya está No se si el Swain al 3 Se baja el Olaf Sinceramente Bueno tiene doble armadura Horn Horn bonito Entra a cambio de Un poco tarde ya Para él Es tarde para el Horn Son 4 rondas Para que te dé un ítem A ver si Si ves que No supone mucha diferencia Mételo Vale lo has vendido instantáneo Prefiero Místico Pero vamos ¿Quién tenía un Horn? Tiene un Horn el pavo De los Brawlers Está jugando Shibana Esta partida Todo el mundo Ha hiroleado Que flipas Está todo el mundo Con legendarios al 2 Con bichos al 3 Pero que pasa Que es esta puta Lo vi El pavo de los duelistas Tiene una compo de duelistas Acojonante Con la Con la calista Acojonuda Con todo O sea no se Va todo el mundo Increíble De hecho el de los duelistas Se va a cargar al Al del Olaf Uy Casi 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 se baja la cara La calista al Olaf Y le gana Si tú te vas a hacer un séptimo No te pienses un sexto Lo que sea O sea que la gente va durísima Esta partida Que esta partida Es lo más highroll Que he visto Es que no se En mi puta vida Es increíble Como Diana es una mierda No Diana es la hostia Pero que esta partida Es increíble Es que tú la has jugado mal Y no has echado a la gente A ti Pero tienes que cargar al del Olaf Antes de que me tocara contra él No te jode Si claro Como para cargarme Alguien estaba yo Te cargas a la gente tarde Pues ahora pierdes O sea Todo el mundo va durísimo Y no se muere nadie Dale Swain Sácalo Quiero verlo Una vez Pero tiene una vida de mierda Bueno Cuatro brawlers Si no se No palmo en esta Con un poco de suerte Ah no Me tengo que contar el señor Olaf El señor Dale Akali Que al igual le has durado Media hostia de hacha Bueno creo que te ha ganado Joder que si me ha ganado Tú le has visto Lo que ha durado a Akali Que le ha movido un poco El hacha así Cerca Hay otro pago Que tiene Rakan al 3 El de los Doristas Ha sacado la Kalista al 3 Esta partida es increíble Esta partida es increíble Esta partida es lo más duro Que he visto en mi vida Madre de Dios chaval Un Swain por ahí No Y esta partida Es acojonante El 31 Que lleva Dos Swains al 2 Si no no Que está a punto De sacarlo al 3 Pero que es esto Que tiene casi Swain dorado Tiene un Set al 2 Un Neste al 2 Una Morgana Chosen De Siphoner Que tiene este tío Es que el de los Doristas Va Dorista 6 Kalista objetos cojonudos Al 3 Yasuo 3 Jax 3 Fiora 3 Y luego por encima cosas Es el de la compa humilde De la partida Este pavo es el humilde De la gente que está aquí ¿Qué es esto? ¿Cuánta gente tiene Anti-Man en partida? Nunu 3 Chaya 3 No Rakan 3 Chaya 2 Con 4 keepers ¿Pero qué coño Es esto? ¿Y este tío tiene El Nunu 2? O sea El Nunu 3 Y el Rakan 3 Rolea por el puto Swain Coño Sácalo Que lo quiero ver Compañero Que te estoy viendo Ese oro que lo acumula Rolea No hay nadie con Swain ¿No? Rolea Cojones ¿Has visto los números De Swain 3? Chequealos Chequealos Que son divertidos Son de esas veces Que Mord Pone números al azar Espero que el de la calista Te reviente la puta cara Y te den ganas de rolear Cabrón Daño del arco 5.000 Daño por segundo 1.000 Aumento de vida 100% La calista no sabe Oh la calista se los baja La calista se los baja La calista se los baja La calista detrás de los dummies Del Aurelio Venga Rolea Twixer Coño Que te lo estás gozando ahí Dale al puto oro Cojones Se ha muerto El oro tiene 30 ¿La puedes sacar? ¿Quién se ha muerto? El de los Brawlers El de los Bosques También se muere Contra dos Swains Está una chaya Y todavía aguanta Pero no Mira los Swains Como molan Vale vale Que nos queda Que los compañeros Rolea Rolea ese puto oro Saca tele Está rolando Está rolando Está rolando Está rolando Está rolando Un Swain Un Swain Uno más Uno más Uno más Dale coño Coño Dale ¿Qué cojones Esa mierda? Vende la basura Esa Filean ¿Para qué? Cojones Me cae mal Este señor Y mete un Swain más Por flexearte la cara ¿Pero por qué metes un Swain al 1 Borracho de mierda? No estás jugando místicos Ay mi madre Swain Sherlock Se merece perder 20 de oro en el banquillo Sí por lo que va a ver Pero el Swain es un De hecho va a perder Que se joda No le echa Ah que está contra el Olaf No le echa Mira ese Olaf Mira ese Olaf Como le suda la polla A los Swains No le echa por puntos Pero ese Olaf debe valer 300.000 puntos ¿Qué es esta puta partida? Uh Ultea otra vez Espera que le gana Uy Uy Y sigue vivo Casi le gana chaval Ultea otra vez el set y se lo carga El de duelista se ha ido a casita Me estoy enfadando Por favor Quiere sacar el puto Swain al 3 Que vende ese acil Vete el acil por el Swain Le falta un Swain Que el otro que no se lo pise Por favor Que quiero verlo Que es esta putísima lobby Porque están peleándose Por legendarias al 3 Al azar ya O sea 2 Perdón Porque puede Este tío tiene una Samira Que no me había dado Si no se va a conseguir Encima también es el player Que es cojón 30 de oro Le falta un Swain Si no los tiene Olaf al 3 Todos Rolea Vale 30 de oro 30 de oro Está pillando legendarias random Todas las legendarias del juego Dale, dale, dale Vende, vende Set 2 Pero no pilles set 2 Pero set 2 Pero que haces Pero que haces Que no vas a sacarlo Bueno cuando pille el Swain Si lo pilla Tiene que meter cosas No lo vas a pillar Por tonto No tiene tiempo No te cuento Te nos quedan Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gilipollas Objetos de mierda Da igual Da igual Que más da Que más da Está jugando con menos bichos Quiero verlo Quiero verlo ¿Dónde está? Tiene 2 Swains O sea, 2 Swains Al 2 Y un Swain Al 3 ¡Mira el área! ¡El área! ¿Qué es esa mierda? ¡Madre de Dios! Considerate deliteado Y va a perder Va a perder ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre de Dios! Que ha sido esta puta partida ¿Qué coño ha sido esta partida? Chaval Me he ido octavo Pero me suda los cojones O sea, lo que Esta lobby ha sido ¡Madre de Dios! El banquillo una unidad menos Y le ha sudado toda la polla Ese Swain Acaba al 9 el pavo Con Con 7 bichos Con 2 bichos menos Ha acabado Al 9 con 7 bichos Ha terminado la normal Ah, no Se está aquí abajo Es Twixer ¿Quién coño? Ah, no Me sale cuando ha terminado No me sale bien Los resultados finales ¡Madre! Del amor Hermoso Yo te quedé en esa partida Por favor, videojuego ¿No me sale? No, te sale el momento Que te has muerto Que es una mierda Es una mierda Porque no está el Swain 3 Que por cierto Cuando me he muerto El tío ya tenía Swain 2 Swain al 2 Si no, no, no Cuando me he muerto yo Que yo me he hecho octavo Olaf 3 Aurelio 2 No sé qué No sé cuántos Swain 2 Con Seth Con Yone Con... O sea, no sé Toda la puta lobby Esta partida ha sido increíble Esta partida ha sido El hero más vasto Que he visto en mi puta vida Juegos Todo el mundo iba Nos hemos ido Y nos podríamos haber ido perfectamente Cuartos El quinto Pero es que Salovey era de locura Yo he pegado un lowroll De la hostia Y la partida ha sido Acojonante Madre de Dios ¿Se ve en el historial? Si se puede ver bien Mejor Es interesante verlo así Como está Pero si yo lo quiero ver al final No se puede ver nada aquí Claro No, no se puede ver nada aquí No puedo hacer nada En esta pierna Se puede ver en En el chest Entiendo Madre de Dios Uff Bueno, que no vemos el capítulo ese de mierda ¿Tú vas a verte el capítulo de Sinjuaki? Claro Yo no voy a cenar Bueno, pues Entonces me voy a tomar por culo Yo quiero verme el capítulo ese de Sinjuaki ¿Dónde está el grupo de... De Bri? ¿Dónde ven estas cosas? ¿Han pasado en la... He perdido ya un cero de... Lo voy Lo que me ha llegado un poco Bueno Besito Echad dos besitos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ese capítulo o qué Vaya puta locura de partida, tío O sea, en la puta vida he visto algo así Joder, chaval El puto swing 3 A ver, cero lol Eh... Os buscáis la puta vida, entiendo Para ver la serie Yo estoy logueándome en... En la visión elegida Muteo PC Muteo cosas Para que no entre copyright Porque me gustaría mantener mi trabajo La verdad Me gusta bastante lo que hago por... A nivel... Profesional Ataque a los titanes Temporada final Episodio 66 ¿Cómo que he dicho de 66? ¿Qué es esta mierda? 76 global ¿Qué pongo? O sea, a ver Voy a cambiar categoría y cosas Evitar información Nos vemos en Juanca Episodio 66 A la puta cama Bueno, a la cama Me voy a poner puta Porque igual está feo No sé hasta qué punto es la palabra Que se pueda permitir aquí más Categoría charlando Justo chateando ¿Estás en esta visión? Sí Sí, sí me va Bueno, no sé Igual se queda pillado luego la carga Pero lo he abierto Y se ha funcionado bien A ver ¿Os pongo timer y cosas? No, esto no Cosas de ver Bueno, ya está Estamos viendo el Juanca Episodio nuevo Eh... Estamos ¿Estáis listos? ¿Os doy un poco de margen Para que busquéis el capítulo O lo que sea O busquéis la puta vida? Y es que hay un grupo de Discord De Bri y sus colegas Que pasa el enlace ahí siempre Para verlo Y ya está De... ¡Ah! Qué susto me ha pegado Tenía seleccionado la barra de moverlo No lo habéis escuchado Pero de repente he pegado Como un volantazo Por la línea de tiempo Del capítulo Me ha pegado cinco gritos Y me ha hecho susto Me ha hecho bastante susto Os lo habéis perdido Porque tengo mute al PC Para el copyright Pero me ha asustado Bastante fuerte ¡Ay! Bueno, ¿qué? ¿Procedemos o cómo? Un minuto, please Venga, va Son y cuarenta Ahí cuarenta y uno Se pone el puto capítulo Mejor cerveza que has probado No te sé decir Pero me gusta mucho La cerveza de trigo En general Y dentro de la cerveza de trigo Hay una marca de aquí De Guadalajara Que me parece que está Cojonudísima de rica Que es Arriaca Debería comprar Hace mucho que yo Pensé en comprarlas Como un puto año o así Sí, lo estoy viendo en Selecta A vosotros verlo Donde os dé la gana Si no os carga Selecta Pues os lo veis en otro sitio Pero porque no me pensaba Que no le gustaba No me gusta, efectivamente Pero la historia es interesante Y yo qué sé Y la gente quiere verlo Pues lo vemos La hemos visto tan pacho Que la pantalla Ahí la hemos visto No, no, si me alegro Pero que yo no voy a hacerlo No sé Cada uno busca en la puta vida Lo veis por vuestra cuenta Si queréis acompañarme En el visionado de esta mierda Pues yo hablaré de lo que piense Como por ejemplo Por favor, deja de puto hablar Y cuéntame las cosas mostrándolas Vaya Nuestro plan es el siguiente Vamos a hacer Cinco minutos de explicación No hace falta No es necesario Muestra Por favor Muestra No expliques A ver Y 41 ¿Le damos o qué? Que vamos a ver Lo ponen en el título En el otro lado compañero El capítulo nuevo De Shinjueki No en Whacker ¿Cómo se llama esto? Ataque a los titanes Temporada final Guión Episodio 66 Está bastante claro Voy a darle A reproducir A la de 3 A la de 3 ¿Se puede pasar enlaces en esto? No Responded Coger el tweet En el que he avisado de directo Cualquier puto tweet Voy a poner una A Cogéis este tweet Y respondéis a los enlaces O sea Ponéis los enlaces Respondiendo a este tweet Y así No ponéis aquí cosas Que igual son bastante ilegales Porque no está bien Lo de poner cosas aquí De ver Bueno Lo de selecta Entiendo que está bien Porque es la forma oficial ¿No? O sea Lo de selecta Está bien para ver cosas Entiendo que es legal O sea Está guay Aunque tampoco hay que pagar ¿No? Es tienda Pero yo me hice cuenta Y te deja ver Y a tomar por culo O sea Es que no sé muy bien Cómo funciona esta mierda No tengo ni zorra Solo en España Si sois de lata Os buscáis la puta vida Lo siento mucho Entonces Lo dicho Podéis responder Al tweet ese que pone una A Hay mucha gente respondiendo letras Pero vosotros podéis responder Con un enlace Para que la gente Tenga acceso a él Y aquí no paséis enlaces Desde casas ilegales Y demás Porque no me gusta Por temas de la legalidad No quiero que venga aquí La puta policía Y me aplaque contra la mano La mesa Y me rompan La cara que tengo Me gusta mi cara A la de tres Amigos Una Dos Y tres No entra audio No la liemos Si no entra audio Aulla un lobo Entiendo que vamos a la par Selecta visión presenta Simulcast oficial En España Selecta visión Barra videos Simulcast No te pierdas Inicio de no se que Comprar merchandising Basta Ahí va Dios Ah es verdad Este tío se comía pito ¿No? Estoy tracado a bastante Nivel de rabo Porque no estoy acostumbrado A pelear con esta gente Tiene miedito ahora Porque le crujen Le puto revientan Que también te digo O sea La gente que estuvo en la isla No le avisó a este Oye Hay peña Que vuela Los demonios del país No coño Que ya te le han contado Lo que hacen O sea No sé Espabila Que eres tonto ¿Qué te pasa? Vaya Lo han reventado El contraataque La cabeza Ornitorrinco Lo dije el otro día Los trajes me parecen O sea El rollo este Power Ranger No termino de entenderlo Está guay Pero me gustaba más Lo de antes No sé No soy muy fan De los trajes Dejémoslo ahí No me terminan Pero bueno La mata ¿O qué? Ah pues no La otra ha sumoneado cosas ¿No? Te ha pillado ahí Te hizo la jugada El lanzamierdas Uy qué bajito Qué altos Esos edificios ¿No? Si tuviera gigantesco Es bastante desagradable A nivel Sabes Anatomía Entre el lanzamierdas Y el boca hocico No sé yo O sea Porque el resto Son más humanoides Con otra cosa Y ese pavo O sea no sé Que yo tengo más pelo Que él Pero No me No sé No me termina De gustar Le ha sacado De la polla El cable ese Bueno Se viene el matchup Vaya la intro La intro me vuelve un montón La intro nueva A ver si cuando acabe la intro Acaba de empezar ahora mismo Totoro 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 La intro me vuelve un montonazo Tío O sea es rara de cojones Pero Está guay Aparte El que sea Tó puto rara Como para Acrescentar más El cambio que ha tenido la serie Del principio hasta ahora Porque ha habido como Son como un mundo diferente Donde empecé Y donde está ahora Y entonces ves la intro Esta y es como Mis ojos No sé Me parece que funciona bien Pero bueno Aún así Aunque la historia esté guay Aunque haya cosas que están bien Que pedazo de puta mierda Es serio Hey Brie ¿Qué tal? Por cierto Y es una pena Porque podría haber sido O sea podría haber estado Realmente bien Pero es que es un Putísimo coñazo Tío Es que es un Puto coñazo Es que Hay momentos que no hay por donde Cogerla Pero yo que sé Está guay ¿Qué es lo que no te gusta? Gran parte de la serie Todo lo malo que tienen los animes Esta serie lo tiene por tres O sea por ejemplo Cuando empieza Cuando empieza Esta temporada en concreto La temporada anterior Hay muchísimo Que es una puta mierda Que es insufrible En concreto El mundo este El rollo este De la raza Y no sé qué Y el lavado del cerebro Y la gente que Sabes Como concepto Está guay Pero está presentado De una forma tan lamentable Que no hay por donde cogerlo Ah por esto ha hablado alguien de 3D antes Me sigue sin parecer especialmente mal Lo del 3D ¿Qué quieres que te diga? En plan Si la diferencia es Hacer esto ahora O hacer el capítulo dentro de un año No está tan mal No sé No sé cuál es Se ha enfadado el chaval Ah es verdad El chaval está vivo ¿A cuento de qué? Bueno le salvó el otro ¿No? Hizo Hizo manitas Míralo Hizo manitas Hizo un zipote Para tenerle dentro Un pequeño grande De salvación Para una bofetada Verá Impos O sea ¿Te parece? Teniendo en cuenta Lo que ha pasado hasta el otro ¿Os parece que tiene sentido Tener ahora mismo 5 minutos de introspección De un puto niño En un campo de batalla Mientras están gigantes Y peña disparando? ¿Tú crees que tiene algún sentido esto Con absolutamente Cero sonido de guerra detrás? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este pedazo de mierda? ¿Qué es esto? Es que son cosas Que tronco No sé O sea Tómate un poquito en serio Tío No puedo O sea No puedo Mucho No sé A mí me parece un puto escándalo Estas cosas Es que es como Tío Estos discursos Ahora te los Coño Pasa las cosas O sea No sé Cuenta cosas Tío Eso está bien Cuánta gente traían estos de la isla Que es Quiero decir Que están cayendo como mierda Cuántos venían Todos los que han muerto Eran random Me entiendo No puede romperlo Tú también estás de puta madre ¿Va a pasar algo más? Entiendo que todo esto es un se viene Todo esto tiene Por cojones Todo esto tiene que ser un se viene Bastante fuerte Qué mal río la voz de este pavo Pueden hablar todos los titanes Pero Eren es subnormal Bueno A todo esto Falta el colosal ¿No? No ha aparecido el chaval El Rubiales O sea que se tiene que venir Entiendo Que os calléis la puta boca Coño ¿Qué pasa? De verdad Es que no puedo con esta O sea no puedo con esta mierda Te lo juro No puedo O sea no puedo Me pone negro Pum Metralleta Para el bicho ¿Son colegas? Ah no Está poniendo Está poniendo Está poniendo por delante Su venganza personal A la humanidad Vaya Interesante ¿Pero qué es esta mierda? Yo te lo juro Yo te lo juro Me quiero morir No sé Yo no puedo O sea no puedo Con estas cosas El resto O sea lo que está pasando Es que el resto de gente Los titanes y tal Se toman 20 minutos De descanso Mientras el chaval Este hace lo que tiene que hacer Porque no hay un puto ruido Un algo ¿Sabes? O sea no sé Tío La acción en el resto de sitios Desaparece Cuando alguien habla Es que es ridículo Ey ¿Qué pasa? Buen bigote Por cierto Buenas tardes Me hice grande Vaya Explosión Estabais aquí Dejando tiempo Para que el chaval Hablara con el otro ¿Qué pasa? Que se convierte Un tío en gigante Y os jode La casa La liasteis Claramente La liasteis Por darle tiempo Al otro Para que hables Es que sois tontísimos Que te calles Y te pires De una puta vez Vaya Payback El titán colosal Vino y destruyó Tu puta casa Justicia Esto es tonto ¿No? Vaya La puto palmar Pero tendría que comérselo A alguien Si no lo pierden El poder O sea Lo pierden y lo pillan Cualquier puto random Perdón ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Perfecto Perfecto Ah Caíste En la prank Por lista Toma Pun Pun Se murieron Tus colegas Vaya Tragaste Pito Cuanta puta gente Han traído Me han sacado el ojo Le han hecho pop En el ojo Bueno Get Colossus Bastante colosal La verdad No han podido entrenar Mucho esto Porque si cada vez Que se transformas Como una puta nuclear No ha podido haber Mucho ¿Qué decir? No ha debido haber Mucho margen A ver A ver como lo hace Saramin Vaya Que te calles Que eres tonto A ver como lo hace Que te calles ¿Se pueden ir los chavales a tomar por culo? ¿Por qué están haciendo unos copes? No entiendo ¿Por qué están haciendo unos copes todos? No entiendo ¿Por qué están disparando? ¡Pum! Toma, guantazo ¿Qué pasa? Corta las uñas, por cierto El listo, el chaval este, ¿eh? Es bueno pegándose a Melee contra Titanes Bien jugado Caíste en la prank Ah, no, se ha dado cuenta No era parte de la estrategia Ha sido un Momento de suerte Venga, cuéntase lo que no lo he visto Dilo, dile una vez más Que no me he dado cuenta Por favor, cuéntalo Vaya, podría usar sus manos Para romper la bola de cristal Pues es dentro de un glande Pero tú eres tonto Una vez más ¿Tiene sentido esta pausa? ¿Tiene sentido a nivel de ritmo Algo esto que está pasando? Porque a mí me da la sensación De que no Los que decís que sí De verdad, respetaos un poco O sea, yo entiendo Que podéis Yo he disfrutado viendo Absoluta basura Pero respetaos un poco Respetaos un poquito ¿Sabes? Si os mean en la cara No os penséis que llueve Compañeros Esto es una puta mierda Hay cosas muy buenas Para ver por ahí por el mundo Y no pasa nada Y podéis ver basura Y disfrutarla Pero al menos sed conscientes De que estéis viendo basura Esto es una mierda Que está divertido Y está guay Pero no me jodas Compañero O sea Que es que Tronco Que los libros que venden Para los chavales de tres años Para que aprendan a leer Están mejor contada la historia Que esta mierda Que no pasa nada Es que es increíble O sea, no sé Es que es un puto escándalo Si no, no O sea, si al menos me pones Que no te estoy pidiendo Que hagas Pero si vas a hacer Esta puta mierda Un sonido De un edificio Que no sé de fondo Algo así Que yo entienda Que detrás Se están pegando Los otros dos pavos Mientras tanto Que no se queda Todo el mundo parado En plan Un momento Que el chaval rubial Es el tal Paco ese Va a decir algo Y se quedan Se queda Eren Y el de las mandíbulas El Bocas Se quedan los dos parados Así de pie mirándose Y cuando para el rubio De hablar Ya vuelven otra vez Va, venga Nos pegamos Venga, va La de tres Una, dos Y se pegan O sea, no me jodas Tío Es que tiene cero puto sentido O sea, tiene cero sentido Es que es increíble O sea, sí No puede haber No puede haber monólogos internos Mientras la acción se para Pune la boquita Pero queréis comértelo tú No que se lo coma él, ¿no? Si se lo come el otro pavo Y luego se come él Al otro pavo ¿Qué sucede? ¿Cuál es el plan? ¿Se va a comer a los dos Al del tirón? Me hace gracia el plano De bien con la boca abierta Si te mando que escas nueces La verdad Vaya, pues la familia De los lefas Han sido brutalmente humillados Bueno, se lo traga él Toda la sangre Y entonces se transforma él En la cosa Ha pillado él el jugo Que es lo importante Ha pillado él el jugo No, el otro se come una mierda Pero comete al otro Ya que estás, ¿no? O sea, ¿por qué no se coma el otro? Está tristón Traga este pito Lo que tiene Se quedan parados Para que la otra grite Es que me quiero puto morir Te lo juro Que te lo puta comas ya Tronco Pero pégalo un bocado Que es que pareces gilipollas ¿Qué está pasando? De verdad Es que es increíble Es que no puedo No puedo con estas cosas No puedo ¿Por qué se ha estado Tres minutos Rompiéndole la cara Si le va a morder la nuca? Es que eso O sea Es subnormal Eh, está más fuerte Que antes Tienes retraso O sea Eren es su normal ¿No? Es de lo que va esto Para desahogar O sea Me dices que te pasas cuatro años Tramando una Una jugada Para derrocar Al gobierno Que os dejo en el En el exterior Y que tiene esclavizada Tu raza Y no sé qué Y vienes aquí Y se mueren 800 De tus colegas Peleando y tal Y te quieres desahogar Porque el otro pavo Tiene la boca dura Pero tú eres tonto Qué ridículo O sea Una vez más Es ridículo No sé Está A ver La serie está Está guay La historia De fondo Está guay Pero joder Yo de verdad Yo puedo duras penas Ver esto Porque es que me cago en Dios Es que hay cosas Es que no puedo Me da que no O sea Me muero Es que no puedo Bueno A ver La poscrédito Si me la toma por culo Que hace nada Son las cosas del anime Pero yo insisto Respetaos un poco Como espectadores Bueno Quiero decir Si me veis a mí No pero en serio Hay producciones audiovisuales De alto nivel Como pueda ser esto Que no son una puta mierda Tío Hay series Y hay cosas Que están bien Y que no son Una putísima mierda Y no pasa nada O sea No sé Es que es Es que es un escándalo De los animes Es que hay Es que hay muchos Que son Y este objeto Peca muchísimo En un montonazo de cosas Es que es una mierda O sea Está guay Hay cosas que están muy bien Y dices Guau Y entras en la historia Y A ver Allí va la niña El siguiente capítulo Es temático De la niña Que ganas de no verlo Bueno amigos Ha sido un placer Ha estado guay La semana que viene Nos vemos el siguiente capítulo También o que Pero que vamos a ver Pues series Que no sean Una puta basura Te puedo decir Unas cuantas Si quieres O sea Y series muy buenas Automod Desde cuando tengo El automod activado Se ha retenido este mensaje Por el siguiente motivo Identidad Tengo 14 años No te das cuenta De estas mierdas Ya he crecido Ahora solo veo Las cosas No Como esta Con One Piece Si que me quiere pegar Un putísimo tiro Yo me estoy Tengo curiosidad De ver One Piece Pero probablemente Sea una experiencia Lamentable verlo ahora Ahora permitir No sé por qué tal Lo que va a ser automod Es que es el problema Mejor que esto Ya Ahora quiero ver Quiero que la veamos En directo En algún momento Si no pero O sea One Piece No me la vería entera Me vería quitando Un montonazo de cosas Quitando O sea tiene que haber Listas por ahí resumidas Quitando mierda y tal Por ver la historia general Pero Igual me hago un tiro En la boca Sabes Pero que hay series Que son cojonudas Como por ejemplo Puede ser The Wire Si no habéis visto The Wire Os la recomiendo Pero también The Wire es O sea te pide más Como espectador Porque Quiero decir No vas a tener No vas a tener Un capítulo que empieza Con cinco minutos De un pavo Solo Bueno Sentado en una furgoneta Contándole a otro Qué es lo que va a hacer Y por qué lo está haciendo Y qué implicaciones tiene Eso no lo tienes En The Wire Entonces En ese sentido Si os gusta esto Pues no Gustará Que tampoco es que The Wire Sea difícil de ver De a mí The Wire Me parece Una experiencia muy agradable De principio a fin Pero es un puto seriote Doctor Who tiene cosas Que son una puta mierda Pero Doctor Who Como anime Le da mil vueltas A toda esta basura Animes así en general Que no me Tronco O sea Tío me Vengo Me he visto hace poco Monster Y Monster no peca Tanto de estas cosas Ni remotamente Es que no está Ni remotamente cerca Ni cosas que están Regular Monster Pero es un puto seriote Comparado con esto Comparado con esto Es como comparar Beber agua con Agua de Madrid Con la mer puta arena Del mar Sabes Y no es que Monster Sea increíble Está bien Sin más Pero Que es que os acostumbráis A que os menen la cara Y no está bien O sea No sé No digo que Cosa que he dicho Muchas veces Cuando me he pronunciado Negativamente Sobre algunas cosas No os digo que está mal Que disfrutéis de algo Si yo lo estoy viendo Y lo estoy pasando mal El tonto soy yo Que lo veo y lo paso mal Vosotros Si lo veis y lo pasáis bien De puta madre O sea Eso que te llevas Gastas tu tiempo En algo productivo En algo que disfrutas Yo gasto mi tiempo En algo que me hace infeliz Aquí el que sale ganando Es tú, no yo Pero Dicho esto Habiendo la parrilla De contenidos que hay Para consumir Que no son pocos Yo creo que deberíais Permitiros ver cosas Que son mejores Que las hay Y no me vale la excusa De no Es que el anime Es una basura Porque si el anime Es una basura Pues igual No deberían ver basura No sé Quiero decir Es que nos Es que Es que está mal Es que está mal No tiene más Está mal Pero bueno Que si lo pasáis bien Eso que os lleváis Me retiro amigos Ha sido un placer Hasta mañana Nos vemos En el próximo directo Probablemente mañana Si no Pues al día siguiente Ya veremos Que coño Es el Juan Carfelipe Mi serie favorita Adiós Es que lo pasáis bien Es que lo pasáis bien Gracias.